Listo, ahora sí me parece, ya sí que se nos veis, se nos escucha, estamos siendo grabados y observamos. Podemos saludar a la gente de la ciudad que seguro que también nos está siguiendo. Nada, pues buenos días a todo el mundo y nos reunimos aquí en otra de las actividades del Instituto de Estudios Mediabres y Relacionistas, de las primeras de este año 2023, para acercarnos a nuevas perspectivas, desarrolladas durante este siglo ya un poco más maduro, en torno al misticismo en el mundo medieval. Para ello vamos a seguir con las programaciones de actividades en formato híbrido, aprovechando que contamos por un lado desde Barcelona con Pablo, siempre no sé si lo suyo es Acosta García o García Acosta, tú como… Acosta García. Acosta García, ¿no? Sí. Muchas veces el orden de los apellidos cambiados, Acosta García, que es investigador de la Universidad de Barcelona. Y por otro lado, acá, estudiado desde Sudamérica, imagen concreta desde… ¿Qué digo? En realidad tienes muchas universidades de afición, ¿no? Pero bueno, desde Chile como país natal, ¿verdad? El profesor Williams Ibar, ¿de acuerdo? De hecho, él va a ser quien, inicie la sesión, vamos a dar un formato en el que cada uno de los ponentes presente las temáticas sobre las simbolizaciones de él, unas más relacionadas con aproximaciones en torno a la política y a filosofía política, el misticismo en el mundo medieval. Por otro lado, en cuanto a misticismo y forma de piedad y práctica además feminina de la piedad en cronologías termomedievales. Y a partir de ahí, la idea es que podamos establecer un diálogo entre todas las personas que estamos acá en la sala y que nos siguen desde sus casas o sus lugares de trabajo. ¿Bien? Entonces, para no hacer largo el cuento, con esto prefiero darle la palabra directamente al profesor Williams Ibarra para que, bueno, él mismo se haga una pequeña introducción sobre sí mismo, sobre el tema y desarrolle la disertación que tiene que preparar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos quienes están en el modo virtual, dadas las tecnologías. Muchísimas gracias a las autoridades, a las autoridades de la Universidad de La Laguna, por la invitación, en especial a José Antonio Marrero y la doctora Maravilla Zayera Villar, y a las autoridades del Centro de Estudios Mediales y de las Artistas. Bien, hablar sobre misticismo en el siglo XXI es una paradoja. En tiempos de la inmediatez, de la sociedad de la información, del consumo... ¿Qué podemos decir? Quiero provocar un poquito la... mi... mi... mi reflexión, mis ideas, que he venido trabajando sobre un par de autores desde el mundo contemporáneo, en especial del concepto vita activa, ¿no? Frente a la vita contemplativa. Bien sabemos que para muchos historiadores, pensadores, humanistas, el mundo medieval es un interreño, ¿no? ¿Dónde no se produjo cosas que digamos para las filosofías? Creo que hay que eliminar ese prejuicio. mil años, diez siglos, fueron intensos, ¿no? No fueron oscuros, en ningún lugar. No fueron oscuros, y este... y efectivamente hay un desarrollo de lo que he denominado el amor mundi, desde la tarde antigüedad. Es decir, coincido para muchos historiadores y filósofos que el primer humanista filósofo de la Edad Media, desde la Edad Media Baja, desde la desintegración del Imperio Romano, es San Agustín, sin lugar a dudas, ¿no? Es San Agustín. Y es en San Agustín de Hipona, este hombre, que aún estudiamos maravillosamente, acontece el amor mundi, ¿no? Heredado desde el mundo clásico. De ahí hay una conexión y un correlato, desde mi disciplina que he investigado, que es la fenomenología. Por eso, para nosotros, en la fenomenología, el tema del misticismo es un... es un, este... topos que requiere un abordaje y además es muy interesante, ¿sí? Entonces, a partir de las reflexiones sobre el amor mundi y el misticismo, desarrollado en especial entre los siglos XII y XIV, por autores como Abelardo, Maester Eckhart, a quien profundizaría en breve, se lleva a cabo la investigación sobre la primacía del amor entre la ipseidad y la etéritas, en la construcción de la comunidad, esto de la comunitación. Bien sabemos que son siglos donde la política y, en este sentido, el entramado está en tensión entre el poder espiritual y el poder terrenal. Así vemos todos los escritos de la época. En la construcción, entonces, de la comunitas, la búsqueda de interior del ser humano y su destino en la relación hombre-mundo y naturaleza. El padre cristiano San Francisco, ese contacto con la propia naturaleza. Desde la fenomenología, entonces, de la acción, vengo en esbozar algunas consideraciones axiales que, a mi juicio hoy, siglo XXI, requieren ser pensadas en una sociedad del ruido, del escándalo, en una sociedad de crisis moral, sobre las quiesis o sobre las cesis, ¿no? Realizada como práctica de la iluminación. Esa iluminación es la búsqueda de sentido y correlación en el amor múndico. Y es esto del amor múndico. El amor múndico es lo divino, la otredad, lo que implica la otredad y la naturaleza. Es la dimensión original del diálogo interior del ser humano para una ecología de la salvación que estaba en la esencia de los medievalistas, ¿sí? Y las discusiones, incluso, desde las primeras escuelas escolásticas del siglo XI y al alta, al medio del siglo XII y siglo XIII, en especial las figuras desde Abelardo, ¿sí? La lógica lebarotiana. Y los descubrimientos en ese momento de las traducciones por parte de la cultura de los árabes, de las traducciones del griego al latín, al alto latín, y de los escritos del genio de Aristóteles. Esta otredad y la naturaleza es la dimensión original del diálogo, entonces, para esta ecología, insisto, de la salvación. Temas que se desarrollan en el conocerte a ti mismo y las quiesis místicas, tanto en la ética abelardiana, que podemos rastrear, como en especial en Mittelhorn Deutsch, en Meisterdecker, y Taideutschen, un Leitenschenverke, en el fruto de la nada, que lo he traído de Meisterdecker. Los ejercicios espirituales, entonces, esbozados por los autores, tanto Abelardo como Meisterdecker, en especial Meisterdecker, que voy a desarrollar brevemente, porque esto da para un seminario completo, intenso, dado a las obras, pese a que hay que advertir, y bien sabéis que las obras de Meisterdecker fueron, no están todas, ¿eh? Bien sabemos que crió bastante, pero que fueron curiosamente perdidas, extraviadas, en las condiciones propias de un hombre tan crítico de su época, y que llevó naturalmente a la Inquisición a cuestionar sus obras, ¿sí? Ahí se perdieron, curiosamente. Pero sí han llegado hasta nosotros, directamente del alemán, del latín y del alto alemán, algunas bastante importantes, como los sermones y otras más, que varios autores especialistas han podido rastrear recientemente, finales del siglo XX, incluso hasta hace poco, en el año 2000, dadas obras que sus hermanos y condiscípulos lograron rescatar frente a la Inquisición. Bien, entonces, esta correlación del ser, el ser del ente y su dimensión divina, y la luz en la gracia, del misterio de la existencia, los arquetipos del pensar, que es esto del logonejo y necone, los arquetipos del pensar, el habitar del lobos, y la chispa del alma humana en conexión con el pacto y el etos religioso, en la experiencia sobre los niveles de la realidad, con lo divino, que es esto del divino, es decir, el re-ligar, el volver a ligar. De ahí que la tradición heredada desde la formación de Occidente, en el nacimiento de las formas espirituales, en la herencia del cristianismo primitivo, los primeros hombres que se juntaban frente a la persecución del imperio romano, ahí hay un ejercicio muy interesante y muy rico, que encontramos en los escritos posteriores de Pablo, Pablo de Tarso. Ese titanismo primitivo y la comunitas en las chiesis, es decir, la comunión, de un grupo de hombres y personas frente a algo invisible. Y con ello la relación entre el gobierno del mundo, el interior del humano, y el gobierno de la ciudad. Es decir, la herina providencia, el interior de ese ejercicio, las chiesis, el alma humana, aquello que conoce, y el gobierno naturalmente de la ciudad, en esta correlación. Por ello que recordemos que al poco andar, cuando el imperio adopta la religión oficial al cristianismo, al catolicismo, lo primero que transcurre es quedar al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Pero hay una correlación natural, en ese sentido, de la búsqueda de esas comunitas. ¿Vale? Perdón. En ese desarrollo, la conexión fundamental sobre el arraigo en lo profundo, que da sentido a la contemplación, ¿sí? Y al diálogo de la acción en la pluralidad de la propia condición humana, como lo son los asuntos humanos, y la ecología de la intersubjetividad en el devenir de la historia del ser humano. Recordemos que, en el siglo IV-V de nuestra era, en ese diálogo interior del propio San Agustín, ¿sí? En su texto, las confesiones, pero antes, sobre el libre albedrío, lo que está queriendo señalar, provocar, es, y luego culmina, en la ciudad de Dios, la Kivitastei o Chivitastei, como el gobierno de la ciudad y el gobierno del mundo, de ahí las dos ciudades, se vincula y desarrolla ese correlato, ¿no?, con el interior, que es la ciudad de Dios, alcanzar esa ciudad de Dios, porque ahí hay un, hay un etos, hay un etos de la conducta humana, ¿sí? Bien, sabemos que para San Agustín es un shock, ¿no?, la invasión de los bárbaros, ¿no?, la invasión de Roma, el ultraje de Roma, y lo que iba a implicar la decadencia del imperio y con ello el surgimiento de una nueva forma que va a durar, este, prácticamente seis siglos y más, que ya se está preparando a la forma de Occidente y la Altadamnere. De ahí los asuntos humanos, la importancia de los asuntos humanos, porque en los asuntos humanos la red pública, la cosa pública, se juega el todo, ¿sí? Por ello, lo sublime de la comprensión sobre las experiencias prácticas espirituales de la filosofía sapiencial, tanto en la oración contemplativa, por un lado, como la acción del amor mundi, en la tita activa, que es la relación con los otros, la comunidad, se lleva a cada una ecología a la salvación, haciendo necesario, entonces, hoy más que nunca, comprender, no solamente el punto de vista histórico y filosófico, sino que también provocar la reflexión sobre estos tiempos. En esta recuperación para nuestro mundo, ¿cómo podemos desde nuestro mundo, siglo XXI, no solo mirar esos tiempos, sino el legado de esos tiempos, y cómo también realizar unas quiesis interiores, ¿no?, para esta ecología de la salvación, precisamente, independientemente del credo que cada individuo profesa. De ahí una posibilidad de conexión, en tanto contemporáneos, en un ejercicio profundo, a través de la meditación, pero una meditación real, ¿eh?, las cosas que aparecen, la autoayuda y no sé qué, etc., y que venden millones de dólares, en fin. Claro, usted va a una estantería, por ejemplo, y va a una autoayuda y no termina, es incansable. Una cantidad de publicaciones, bueno, no quiero prestigiar la autoayuda, pero hay basura. Con todo, hay gente muy seria, sí, pero la gente seria novena. Bueno, es difícil encontrar a Maíster y Carahí, o lo confunden, no hablan de un dedo. De ahí la posibilidad, entonces, de conexión, como contemporáneos, de este ejercicio profundo que debemos hacer a través de la meditación, en estos niveles de realidad, de la conciencia, ¿sí?, mediante los adjetivos propios de la existencia. que es un desafío para nuestro mundo, claro que sí, en tiempos de la sociedad de la información, del cansancio, del espectáculo, del nombre que muchos autores han determinado. De ahí, entonces, la radical experiencia mística desde la filosofía sapiencial para una educación, o sea, generar una educación en el amor mundi para esta sociedad que se dice democrática, etcétera. El misticismo, entonces, vinculado a la experiencia del amor mundi como experiencia propia que diversos autores, como ya he comentado, tanto desde la filosofía, la teología, ¿no?, en especial a Abelardo y Maester Deckard, aunque no es un teólogo, es un místico, pero hace una reflexión filosófica, naturalmente, de ahí sus inconvenientes y problemas que tuvo en su tiempo, ¿no? Recordemos que Maester Deckard es de la mitad del siglo XIII a principios del siglo XIV, por tanto, es heredero de la tradición agustiniana y las discusiones que se daban en las universidades recientemente creadas, ¿sí?, en especial la Universidad de París y el legado de San Tomás de Aquino, ¿sí?, la lógica abelardiana, la ética abelardiana, y, naturalmente, otros insignes padres de la Iglesia. En esta relación o correlación entre la ipseidad y las péritas es la construcción de la comunidad, porque se trata de la búsqueda del interior del ser humano y su destino, en esto, insisto, de la relación del hombre con el mundo, el hombre con la naturaleza y con la divinidad, de ahí que se confunda muchas veces en un panteísmo, ¿no? Esa experiencia mística como una actividad propiamente filosófica en ese conocerse a sí mismo, precisamente porque está fundada en lo interior, en el interior del alma humana, ¿no? En ese Geist, en alemán, en ese espíritu, ¿no? Y esa correlación en la acción, en la vida activa, desde la vida comportativa, como una esfera fenomenológica de lo divino, cuya concepción del mundo, del tiempo, de la propia existencia de la condición humana y la relación con la naturaleza de lo visible e invisible imbricada desde el logos, ¿sí? Desde el imperio del logos, ¿no? Discusiones que, por ejemplo, Abelardo tiene en la facultad de París, con aquello que resulta trascendente para el amor mundi y los propios niveles de realidad que son discutidos en las escuelas de la alta escolástica desde lo invisible a los ojos humanos, como podemos ver aquello que no solamente sentimos y no vemos, pero que hace estallar la chispa divina en palabras de Maestro Ecker, la chispa divina, la búsqueda de chispa divina. Entonces, desde la fenomenología de la acción se puede esbozar estas quiesis, insisto, realizadas como práctica de iluminación en la búsqueda de sentido y conexión, perdón, el amor mundi, no solo en la práctica de una vida buena, de un método, en el despliegue del hábitus y de la virtu sesentia estutélica, que está colmada de ello. Recordemos las preguntas de Aristóteles, tanto en su estado de ética como de política, que implica la felicidad, la eudaimonía. Pero para la eudaimonía, para la felicidad, hay que trabajarse todos los días, no es que ya está, ¿no? Soy feliz porque tomo un café, ¿no? Si no, esa virtu sesendi, con lo divino, la otredad y la naturaleza, en la dimensión original del diálogo interior que cada ser humano debe tener para, precisamente, esa realidad, ¿sí? En sus propios, en la búsqueda de sus propios arquetipos, que es aquello que profundizó el genio de Meister Eckhart, de formas disímiles frente a sus contemporáneos. De ahí la persecución que el tribunal de la Inquisición fatalmente, ¿no? Llevó a cabo en sus tesis, ¿sí? Recordemos que el decreto del Papa salió un año después, enhorabuena, después de su muerte, ¿no? sino el pobre Luis Guillén. Estas formas disímiles frente a sus contemporáneos entonces, pero con un sentido del fenómeno místico, que para nosotros es interesante, el fenómeno místico, desde la experiencia de este religar, volver a unir lo que estaba, esa separación, ¿no? originaria de la antigüedad, Meister Eckhart es conocedor de los textos de los evangelios, de la Biblia, llevaron a cabo, entonces, en lo sublime de la correlación racional y la correlación espiritual, racional y cultural. Por ello, la experiencia mística, para compartir con vosotras, vosotros, supone, pues, entonces, toda una filosofía y una metafísica, en la cual hay que distinguir propiamente lo filosófico, ¿sí?, de lo místico, en cuanto tal, y lo que lleva adherido a la cultura, a la tradición de la cultura, desde lo bonejón, en que surge o se manifiesta la experiencia de pactos de los religiosos. Por otra parte, estamos convencidos de que la mística puede estudiarse desde la actividad filosófica, no separada, y como una variedad muy característica y axial de la misma. Porque todos los místicos, en sus propias experiencias, desde la acción del fenómeno, parten de una cierta concepción del mundo, es ahí, entonces, no parten de la nada. Quieren buscar lo absoluto, intentar esa búsqueda, pero siempre hay una preconcepción, porque ya está ahí un pensamiento, ya hay algo, ya está ahí una reflexión. Claro, en esa metafísica, que requiere la máxima importancia, y su misma actividad tiende a apuntar dicha concepción en otras ocasiones a modificarla, y casi siempre a preficar determinados sentimientos. Para la abordaje, entonces, en este caso del místico cristiano, porque bien sabemos que hay muchas corrientes místicas en todo Oriente, los tipos de Oriente, el sufismo es una vía también en el mundo, de todos los tipos de Oriente, medio, lejano, próximo, desde una concepción de un etos teleológico, que aspira a una comunicación con aquel deus, por un lado que es un deus conocido, y por otro lado es un deus desconocido. El deus conocido desde el mundo cristiano, del patos cristiano, en esa realidad, de su hijo primogénito, que es el deus Cristo, es decir, el mismo dios hecho hombre, y que habita entre los hombres. De ahí, el propio Maestro Eckhart, vamos a leer un poquito, dice que hay que volver a hacerse, ¿no? A prácticamente a uno más de los seres vivos, porque no se parece. Entonces, ese mismo, dios hecho hombre, mediante el propio amor, ahí está el despliegue del amor, porque dios es amor, es amor en su infinita esencia, y que quiere transmitir, precisamente, un patos en una ecología de la salvación. Para aspirar, por eso el hombre debe hacerse, debe hacerse buscar en su interior, en ese buscar y encontrar realidad. Tema que ya lo había descrito el propio San Agustín, en las conversaciones, ¿no? En todo su despliegue de preguntas que hace San Agustín, en su experiencia interior, por eso también San Agustín es un mítico, claro, es un teólogo duro, es un hombre de iglesia, es un filósofo, pero también es un político. O sea, ahí hay una mixtura muy rica en San Agustín. Y Écar es heredero. Es interesante porque además es heredero del mundo de autores árabes. Écar es heredero de autores árabes. En esos niveles de realidad, este mictisismo, desde la acción contemplativa, que acontece como una virtud, en ese etos, resulta ser poderosa y fecunda para llegar y hacer frente a la búsqueda dada por la iluminación, la chispa divina del amor mundo. Tanto en las perfecciones y atributos del ser, y que al razonar, a este lobo en el joven, debe comprender los afectos propios de la condición humana. Es la entrega a los estados místicos, a los estados místicos, cuyo fin no es otro que una ecología de la sanación. La actitud mística, entonces, mantenida y desarrollada por los autores cristianos medievales, tiene precisamente en distinguir la contemplación, vita contemplativa, de la acción, vita activa, propia de la razón. Ahora bien, para algunas, es el descarte de la razón, bien sabemos, o aquello que la razón no puede comprender, para la iglesia, pensadores, de ahí la relación entre la relación o correlación, en términos fenomenológicos, entre fe y razón, que caracterizó el mundo medieval. El descarte de la razón o aquello que la razón no puede comprender, porque la fe ilumina la razón, de acuerdo a los autores, ¿cierto? que fue tema de discusión completa en el siglo, finales del XII, todo el XIII, y principios del XIV. Por la pregunta de lo invisible, frente a lo que aparece, en estas quiesis, en este ejercicio, que proviene desde la razón, desde la reflexión por la pregunta de lo invisible, frente a lo que aparece, en la intención precisamente de este ejercicio espiritual, que es un ejercicio mítico. Estos ejercicios que los autores nombrados buscan en lo visible, de lo invisible, o de lo invisible a lo visible. Es decir, dado el asombro, el taumaiten griego, el taumaiten griego, por la chipadrina. Recordemos que los griegos inventaron la filosofía, la política, la democracia, precisamente en ese asombro, frente al cosmos, frente a todo lo que existe. Los griegos, desde Sócrates, el padre, y Platón, y luego la sistematización propia del genio de Aristóteles, podemos presenciar ese asombro, frente a la realidad de las cosas. Ese taumaiten. Entonces, esto, esa intención de la chispa divina, para los místicos, aquella intención por descubrir lo que deberá iluminar el alma humana. En esa conexión del ser humano, desde su puesto situado con lo divino. Volverá a iluminar la realidad. Ahora bien, los escritos de todos esos autores, en especial Abelardo, y el propio Maestere, que he profundizado, he soslayado algunas ideas, y así, a continuación, nos muestran una patente experiencia entre la propia vida contemplativa, insisto en ello, y la vida activa. Para la acción mística de descubrir, aquí nótese lo genial, de descubrir esos estados mentales, esos estados mentales del espíritu para el alma humana. esos estados mentales que implica, una correlación, no sólo como hombres de fe, propiamente tal, creo en aquello que no veo, sino que arraigan en lo religioso su factum de acceso, su factum de acceso, claro, su acceso, en el camino que implica esa andadura, que implica esa experiencia de lo que acontece. ¿Y cómo acontece? Lo místico. En la serenidad. Allí aparece el concepto de Lassan Heidegger. El propio Heidegger, que estudió el tema de Maester Eckhart, y es uno de los fenomenólogos, junto a Husserl, que también abordaron el tema del misticismo, comprenden el concepto serenidad de Lassan Heidegger. ¿Sí? En el sentido de buscar, en el hondo de la alma humana, aquello que, efectivamente, no puedo comprender, pero me inquieto. Es decir, vuelven a San Agustín. Vuelven a San Agustín. ¿No? Ese corazón inquieto. Cuando San Agustín, parafraseamos a San Agustín, dice, ¿cierto? Buscaba en otras partes, fuera de mí, y estaba en mí. Eso es propio de un hondo. Eso es muy genial. Bueno, paréntesis, ¿cómo hacemos hoy en la sociedad de información? No es necesario ir hasta, porque hoy día uno puede comprar tours de terapias, de autoayuda y no sé qué, irse a un lugar y no sé qué, sino también es necesario viajar a no sé dónde más, a los Himalayas, no sé. Entonces, ese descubrir del místico viene a desenter al plano del filósofo. O es más, se eleva desde el plano filosófico en el asombro de las cosas, de ahí su correlación, correlato, en el asombro de las cosas del mundo a una relación fenomenológica en la búsqueda de respuestas. Desde el autoconocimiento, esa búsqueda del yo, en la indagación de las veritas, de la verdad, como hacemos hoy en tiempo de poverdad. Hay una dificultad enorme. De esa alefeía, de esa alefeía del mundo griego, de la tradición. Por eso no podemos, aunque para filósofos como Hanaharen ha dicho que hay un divorcio de la tradición, creo que tenemos que volver a la tradición. Especialmente de lo que pensadores del punto clásico de la medieval, legaron. De ahí esa veritas, esa búsqueda de esas veritas, el conocimiento que dada por la gracia, el sentido de la gracia, la encontrará en lo divino, en su propio ser. La búsqueda de Dios, de ese dem, ese factum, ¿no? Se trata entonces de la correlación entre Dios, entre Deus, y el alma humana, cuyos arquetipos propios en la existencia de la realidad, ¿no? imbricadas en la propia comunidad y el gobierno del mundo, la divina providencia. Vienen a restaurar una ecología de la salvación. Ese es el quid en el centro del pensamiento de los míticos, frente a las propias cosas del mundo. Como nos insertamos en el mundo, no es necesario apartarnos del mundo, sino que es del yo mismo del interior, ¿no? a las cosas y ocupaciones del propio mundo, que es el gobierno del mundo. Los tratados de estos hombres, también hombres y mujeres, que interesan en el siglo XII, XIII, es precisamente implicado en el gobierno del mundo. Recordemos el tratado de los propios santo Tomás de Aquino, en ese opúsculo, que no alcanzó a terminar, pero que es muy crucial, de monarquía, como recomienda, como hacen las recomendaciones, que es un pacto, y es un etos para el actual humano, pero desde la chispa iluminada del servicio interior, de ese deus con el mundo. Como por otro lado, la gracia divina, en la divina providencia, gobierna. Lo que les interesa es restaurarla, una ecología de la salvación. Es decir, la chispa divina quiere iluminar la cura sui, frente a esas propias cosas del mundo, en su propia conexión con la naturaleza. Ahí vemos al propio San Francisco de Asís, frente a esa relación que tiene con la existencia de las cosas del mundo. En este caso, con la madre tierra, los animales, la luna, las estrellas. Son estas cuestiones, entonces, desde la propia realidad, que encontramos estos autores que logran un planteo desde lo real de ese propio factum de la existencia, propia de la naturaleza, en el sentido de habitar el mundo y lo que implica esa casa común, con todos los seres humanos, con todos los seres vivos, eloicos, la ecumen. Entonces, el yo, ese autoconocimiento de estas prácticas místicas, tanto de la oración, vista contemplativa, como instrumento de la ascesis, de la acción para la búsqueda humana, la búsqueda mística, perdón, y la propia cualidad del amor. Está el despliegue del amor. En la acción propia del ser, en cuanto comprende las cosas que buscan una miríada del mundo, restableciendo la conexión del hombre, sujeto de imperfección, al propio mundo, en sus niveles de conciencia del ser humano, con aquello que está más allá de lo propiamente divino. La experiencia mística, entonces, desarrollada por los místicos, en esos estados de conciencia, de lo espiritual, es una comprensión de ese taumaisen de la filosofía. Ahí es una reflexión filosófica. Es decir, hay una relación desde el autoconocimiento del ser y la búsqueda de lo invisible en la conexión humana, que es la posesión de Dios. ¿No? Que, de alguna manera, como forma sapiencial, toda la comunidad está llamada a construir. Por eso es una invitación que hacen los místicos. Y esto queda patente en la relación maestro-discípulo. ¿No? Muy característica propia de los místicos. Y los propios hermanos religiosos en el cristianismo católico. De hecho, al propio Maestro Eckhart, a corta edad, los padres mayores le encargan hacerse cargo de la mayoría de los monasterios en Erfurt y en casi toda Alemania. ¿No? Y a muy corta edad, también, es llamado a París, es llamado a París a las enseñanzas, precisamente sobre temas filosóficos y teológicos. El problema, entonces, fundamental desde la filosofía es el valor objetivo de la experiencia de la unión que contiene la afirmación de la existencia de Dios. Como realidad distinta al sujeto que la concibe. Se trata de un criterio de objetividad en la cerqueza divina en cuanto a vínculo de comunicación con ella y cómo puede iluminar el alma humana frente al criterio de la veritas, de la lefeia, de la verdad. Así, ese acontecimiento es religar el origen. Siempre está en ello el origen. ¿No? Pues el ser humano está en una andadura de su perfección. Hay talentos, ¿no? como debemos actuar. De su propia condición, ¿no? Pues las prácticas de un etos deben ser cruciales para el camino que lleve a una vida mística. Dado que no solo es un instante, sino todo un hacer permanente, no implicando sustraerse de las cosas del mundo, sino asumiendo la condición propia insertado en la comunidad de las propias fraternitas. Tema crucial también para el misticismo, las fraternitas. Porque en las fraternitas se despliega una paideía, una educación, un vínculo de conexión de esas comunidades. Recordemos que la mística se desarrolla en el cristianismo, sobre todo a partir de la época de los padres de la Iglesia, que son los primeros en teorizar sobre ella. Por ejemplo, Orígenes y Gregorio de Misa, resulta ser como padres de la mística, llamados pseudo-Dionicio de Pajita, que le dieron un conjunto de escritos conocidos como el Corpus Dionisiacum, cuya orientación neoplatónica ejerció, perdón, una profunda influencia a lo largo de la media, especialmente la alta escolástica, y dedicó a la mística a su tratado de mística teología. Si bien es cierto, la filosofía escolástica medieval, por un lado, desde el siglo XII, XIII, en los escritos traducidos, no solo de la media, las escuelas del Lysium, los escritos de Aristóteles, y las escuelas neoplatónicas, son más especulativas que mística, los escolásticos, por lo común, relacionan las doctrinas místicas con la doctrina de la gracia. Frente a la corriente mayoritaria de ese momento, del siglo XIII, especialmente filosófico-especulativa, ¿no?, surge también, minoritariamente, una corriente místico-especulativa, sobre todo en autores como Bernardo de Clarabal, Abelardo y los llamados victorinos. A estos autores, brevemente, se atribuye la descripción de la vía mística como camino que debe recorrerse, según diversas etapas, en la ecología de la salvación, perspectiva que también adopta San Buenaventura, por ejemplo, en su escrito sobre teología mística Itinerarium Ventis in Deu. Estas descripciones vienen a ser como la explicitación de la metodología mística, es decir, había un proceso para alcanzar un estado artificial. Y, bien sabemos, como ya he comentado, que comparto con varios autores, Maestro Eka sería el mayor místico de la alta escolástica, hasta ahora, en ser la experiencia espiritual como única vía de acceso a Dios. Esa experiencia, ¿no?, de lo visible a lo invisible, de lo invisible, de lo invisible a lo invisible. Esos ojos que quieren ver, pero no pueden ver, sino a través de la chispa divina, en el planteo del fenómeno del pacto y el hecho de lo religioso y lo mismo. Para Maestro Eka, brevemente, y ya creo que estoy en el tiempo, y siguiendo con un autor, Cico Martínez Albarras, la idea central de la mística, entonces, de Eka es reconocer cómo nace Dios en el alma humana. Pero hay una serie de requisitos para ese nacimiento y ese es el desapego, es el abandono, es llegar a la nada, pero ¿cómo se llega a eso?, y es una disposición, una predisposición que toma Eka desde los escritos donde debe aparecer el silencio, donde aparece la serenidad y la sanjaya. El nacimiento del verbo, del verbo, entonces, y la experiencia del verbo encarnado se produce en lo más puro y valioso en nuestra alma, en lo más interior de nuestro interior, es esa chispa divina, ¿vale?, que recibe en Eka distintos tipos de nombres. El maestro de Erfur nos invita a vivir y permanecer en nuestro fondo, en nuestra esencia, pues ahí es donde Dios nos toca, cito, con su simple esencia sin que haya ninguna imagen como intermedia en el principio. Nos toca allí, cito otro sermón de ese sermón, donde todas las potencias están retiradas de toda su actividad, fíjense. Es decir, el alma, el alma, el alma humana, debe estar en paz, esos son los requisitos, serena y en reposo, y, como dice el profeta, cito, cuando todas las cosas descansaban en un profundo silencio, descendió hacia mí, desde lo alto, una palabra secreta, fíjense. Son muy hermosos, ¿no? Debido a que lo que le interesa a Maestro Eka es que esa conexión se hace, no solamente desde la práctica del pacto religioso, de la oración, no, no, no se descarta la oración, de la oración, sino que, en esa búsqueda interior, en ese yo, ¿no?, en ese ejercicio espiritual, ¿no?, para comprender y hacerse cómo Dios se hizo, ¿no?, hombre, ¿no?, uno más entre otros que habitan la ecúmena. De ahí, de ahí ese nacimiento, no sólo ese nacimiento engendrado del verbo, hijo, el hijo, sino que somos engendrados nosotros como hijos, cito muy brevemente, dice Eka, del mismo Padre Celestial, fin cito. Es decir, para encontrar a ese hijo, a ese noble hijo, en nosotros nos hace falta renunciar a la diversidad, a la multiplicidad, incluso a la semejanza de lo que estamos viviendo, o sea, la realidad, pero no se parece de eso. Dios es nuestra verdadera naturaleza, Dios es nuestra verdadera naturaleza y no es más íntimo que nosotros mismos, afirma. Y esto lo recoge desde San Agustín. Dicho de otra manera, la imagen de Dios, y ya para ir cerrando, la imagen de Dios que está en nuestra alma, es la imagen que somos pulida y perfeccionada por medio de este nacimiento. Es decir, participamos de la acción de Dios, de todos sus dones, de su gracia, en este nacimiento, de manera que, cito, Dios se difunde por el alma con tal plenitud de luz que llega a haber tal abundancia de ésta en el fondo del alma que emana y se desborda las potencias del alma incluso del hombre exterior. Entonces, insistiendo en la necesidad previamente, el descubrimiento, en esta serenidad y el Asenheim, repite la idea de recoger todas las potencias, ¿no?, que emanan efectivamente de esa hechizo. Y una última cita, cuando el hombre, dice, ha de realizar una obra interior, es preciso que recoja todas sus fuerzas en cierta forma en una esquina de su alma y se oculta todas las imágenes y las formas y entonces podrá actuar. Es necesario que llegue a un estado de olvido, de ignorancia. Este tema de la ignorancia, paréntesis, luego lo abordará Nicolás Bercusa, prácticamente casi un siglo después, recorrer. Cierro paréntesis, continúo con la cita. Es preciso, entonces, que haya un sosiego y silencio donde esta palabra debe ser percibida. No se puede llegar a ella mejor que por el sosiego y el silencio. Y ahí se pueda oír, y ahí se la comprende como es necesario en la ignorancia cuando ya no se sabe nada. Ella se deja ver y se revela. Fíncita. Esto es muy hermoso. Y quiero cerrar esta presentación con un textillo de unos sermones, que creo que en este texto, esta traducción del alemán, que me ha parecido, lamentablemente, insisto, no tenemos las obras completas de Maestra de Cácero, lo que tenemos nos lleva a comprender no solo su tiempo, sino la genialidad, la genialidad de este místico que realmente asombra lo visible del indecimiento. Dice Maestra de Cácero, lo tengo por acá, no tiene seleccionado, se olvida dónde está, pero bueno, ya está. Perdón, ya está. La pregunta entonces de Maestra de Cácero, ¿cuál había sido el mayor bien que Dios le había concebido nunca? Maestra de Cácero responde. Han sido tres. El primero, es que me han sido privados y atajado los deseos y los placeres de la carne. Ahí está en paralelo con San Agustín, ¿cierto? El segundo, y este es crucial en su pensamiento, que la luz divina me ilumina y brilla en todas mis obras. Y el tercero, que cada día crezco y soy renovado en las virtudes, la gracia y la bienaventurada. Ahí vemos el místico en todas sus preguntas. Muchas gracias. 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 entonces, ¿cómo hacemos? ¿Prefieren que hagan un turno de preguntas ahora o hacemos las dos presentaciones seguidas de corrido y hacemos un debate en una puesta común con nosotros? Quizás sea más interesante a lo mejor la segunda y combinamos las dos aproximaciones, ¿no? Las de, al fin y al cabo, la propuesta de la vía mística y filosófica, ¿no? ¿Verdad? Con la del acercamiento a lo que creo que Pablo nos va a presentar, vinculado a prácticas, a comportamientos y a cualidades vinculadas al desarrollo de la predicación y de, por qué no, de ese tipo de vías místicas en el universo femenino, medieval. Creo que a lo mejor puede salir de ahí un debate más rico y más carecedor. A mí me ha quedado una pregunta. Esas son mis preguntas. Pablo, ¿cómo lo veis entonces? ¿Todo tuyo? Sí, sí, yo creo que sí, a mí me, si lo queréis hacer así, a mí me parece perfecto. Voy a hacer una cosa, entre tanto, voy a ir entendiendo el proyecto y voy a desplegar... Es este, ¿verdad? Sí. Sí. Claro. Por favor. ¿O cuál? ¿O cuál? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? Ahí, ahí. ¿Ese es? ¿Vale? ¿Vale? ¿Me escuchan bien ahí en la... ¿Me escuchan bien en la sala? Muy bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vale. ¿Bien? Bueno. Y creo que ahora nos estaremos... Vale. ¿Así? ¿Lo hago así o cómo? Si quieres, puedes ensanchar un poquito más la presentación, está... ¿Así? ¿A qué? ¿Les parece bien así? ¿Sí? Escuchaste, te escuchamos perfectamente. ¿Y la presentación la ven, más o menos? Yo creo que la puedes... Si la puedes poner un poquito más grande, si lo puedes expandir... Ahí, ahora está. Ah, vale. Perfecto. ¿Y ahora la ven bien? Sí. Sí, sí. Creo que sí. Incluso más, un poquito más... Si quieres, pues... No sé si te interesa poner la pantalla completa... Es que esta pantalla completa, lo que ocurre es que no puedo... O sea, no sé por qué, pero... Ustedes no lo ven como en pantalla completa. No te preocupes, tienes... Si quieres, lo tienes al 49%, ahora me parece. Ah, vale. Poner un poquito más... ¿Así? Ahí. Ahí. ¿Sí? Un poco menos, yo creo, porque cuando pase, si no, no te vamos a ver. Yo creo que ahí... Ahí. Ahí. Vale. Vale, perfecto. Eh... Bueno, pues comienzo. Sí. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias por... Espera un momento, es que me estoy escuchando mal. Te quito, voy a quitar el micrófono de acá para que no haya problema. Hola. Bueno, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Te voy a quitar el micrófono para que no se acople... Vale. Lo voy a hacer así, pensaba que lo haría mejor de la otra manera, porque tiene un micrófono acoplado precisamente, para que se me escuchara bien. A mí me encantaría estar ahí con ustedes. Ya saben que la Universidad de La Laguna fue mi universidad de formación, fue la universidad la que me enseñó lo que era el medievalismo, la que me dio mi vocación actual, la que me trajo a Barcelona, gracias a las maravillosas clases de José Antonio Ramos Arteaga, de Pepe, que sé que está ahí detrás del espejo, pero no solo, ¿no? De tantos otros profesores que, bueno, que al final encendieron en mí esa chispa de la que hablaba el compañero William Ibarra, que ahora es la que lleva mis días. Quería dar las gracias a Dulce María González Doreste, a José Antonio González Marrero y a Víctor Muñoz Gómez por coordinar esta extraña estancia en la Universidad de La Laguna a través del espejo, como digo. Y yo lo que les quería comentar es que lo que voy a hacer es leerlo, pero no porque me interese especialmente leer 40 minutos de ponencia, sobre todo en un seminario, sino porque yo ahora mismo lo que estoy viendo en la pantalla de mi ordenador es el PowerPoint. No veo absolutamente a nadie y realmente se me hace muy extraño. Entonces, por una cuestión de claridad en la exposición y, sobre todo, por ser específico, porque este es un tema que yo vengo del tema de la mística en la Edad Media, es un tema que vengo desarrollando desde hace 17 años y creo que es un tema que necesita la especificidad. Sobre todo, por ser específico, creo que vale la pena que lea y que saque unas conclusiones que después podamos discutir y que no me pierda en relatos o en disquisiciones que no querría. Entonces, comenzaré y en cualquier momento, si hay problemas, me paran y al final podremos hablar. Bueno, como digo, hoy voy a hablar sobre predicación femenina, pero en el fondo lo que voy a hacer es contarles, hablar de predicación femenina a través de un caso muy concreto que es el de Juana de la Cruz y los sermones del Libro del Conorte. Estamos hablando de finales del siglo XV, de principios del siglo XVI. Estamos hablando de Castilla, estamos hablando de la reforma monástica, de la reforma religiosa, perdón, de los reyes católicos que llevó a cabo el cardenal Cisneros. Y estamos hablando de una predicadora y del corpus, ya verán por qué, de sermones de una mujer, ese de, hay que ponerlo entre comillas, más importante de Europa y es en lo que estoy trabajando. Comienzo y al final hablamos. Comenzaré con una cita de Gabriela Zari, una estudiosa italiana, que afirma que durante la Edad Media solo existían dos modos de predicación posibles para las mujeres dentro de lo que la jerarquía católica consideraba ortodoxia. Esto es muy importante, dentro de lo que la jerarquía católica consideraba ortodoxia. No quiere decir que fuera ortodoxo o no, sino lo que se consideraba desde el Vaticano. Dice Zari, Female preaching in Middle Ages was limited to two specific phenomena, the monastic sacra conversatio and prophecy. En efecto, la sacra conversazione, o en otras palabras la predicación ex officio, emanaba de la autoridad de la abadesa como tal, tenía un claro carácter educativo pastoral y estaba limitada a un público muy determinado, las monjas de su comunidad. Podemos observar un ejemplo medieval de este tipo de predicación en un famoso panel que se encuentra hoy en Día de los Uffizi, ahora lo tienen en pantalla, donde podemos ver a la abadesa benedictina Humiltà da Faenza, del siglo XIII, enseñando a sus hermanas a través de su carisma ordinario. Esto lo tienen aquí, en este libro están editados por Adele Simonetti y Sermoni di Humiltà da Faenza, vale la pena, enseñando a sus hermanas a través de su carisma ordinario. Dado que los sermones conservados de humiltà comentaban el evangelio del día y que probablemente se pronunciaban en la sala capitular, podemos clasificarlo sin temor a equivocarnos con la primera de las etiquetas de Tzarri como predicación ex soficio. Una situación muy diferente es la de la predicadora que realiza una performance ante una audiencia externa al monasterio, lo que respondería a un grado público de comentario de la Sagrada Escritura, porque en efecto, en el fondo lo que consiste la predicación es en eso, en comentar la Biblia públicamente. Esto obligaría a la predicadora a hablar del carisma a través del carisma profético. Esta es exactamente la situación de Juana de la Cruz, a ella corresponden sus éxtasis y el lenguaje explícitamente visionario del que hablaré a continuación. Antes de comenzar, sin embargo, me permitirán comentarles cuál es el origen de esta investigación. Seguramente éste se localiza en el proyecto Marie Curie que lleva a cabo la Henry China Universität Düsseldorf bajo la supervisión de una experta en historia de las comunidades religiosas femeninas, que es de Bachelot Toiber. Mi proyecto, que se titulaba Late Medieval Visionary Women's Impact in Early Modern Castilian Spiritual Tradition, un nombre siempre terriblemente largo, quería hacer precisamente lo que declaraba su título, intentar entender cómo las grandes obras literarias de la espiritualidad femenina europea bajo medieval, sobre todo en su vertiente místico-devocional, habían llegado, se habían difundido y cómo habían ayudado a conformar los movimientos espirituales que darían a luz a autores tales como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, ya tardíamente en el siglo XVI. Me interesaba, pues, ahondar en la circulación y el impacto transnacional de una serie de autoras en suelo ibérico y que ello me ayudara a entender posibles continuidades literarias y devocionales también a nivel práctico, quiero decir, de práctica espiritual, con la denominada época dorada de la mística hispánica. Embrollado en esta búsqueda me vi obligado a indagar en uno de los contextos espirituales fundamentales en el siglo XV castellano, el de la reforma conventual y el surgimiento de las denominadas sante vive, un término acomiado de nuevo por Gavirel Azzarri para referirse a mujeres carismáticas en suelo italiano que fueron consideradas en vida, esto es importante, bajo el prisma de la santidad, que poseían vínculos claros con la corte y que a través de la profecía asumían una autoridad que les permitía una influencia política cierta. En la corona de Castilla existían santas en vida, sante vive, de este tipo, asociadas con la corte de los reyes católicos y sobre todo con la actividad reformadora del cardenal Cisneros. Como es bien sabido, al menos desde los estudios de batallón, el cardenal promovió un modelo de santidad carismático a través de la publicación de un corpus textual que tienen en pantalla, que incluía la impresión y en ocasiones la traducción de algunas de las obras de las grandes místicas europeas. En lo que concierne a mi investigación puedo afirmar que esta campaña estuvo relacionada precisamente con la promoción de lideresas religiosas que seguían sobre todo el modelo de vida y comportamiento marcados por la primera geografía de Catarina de Siena, es decir, por las primeras versiones difundidas de la red de Raimundo da Capua. Acción política a través de un profetismo analfabeto, fenomenología milagrosa corporeizada, que encuentra su cifra en la estigmatización visible en cuerpo de mujer y promoción de una obra vinculada a estas santas. Este profetismo analfabeto que Cisneros apoya carga sus tintas en la oralidad y la performance, pero al igual que en el caso de Catarina de Siena, esta actividad se expande en dos sentidos literarios, el agiográfico, que hoy en día, hoy quiero decir hoy, en este seminario nos interesa menos, y las obras dictadas, y dictadas entre muchas comillas en el caso castellano, que parten de la oralidad más pura. En este sentido, durante mis dos años en Düsseldorf, topé con dos obras importantes por su absoluta rareza en el contexto castellano. Por un lado, la de la terciaria Dominica María de Santo Domingo, y por otro, llamada la Beata de Piedraíta, famosamente conocida como la Beata de Piedraíta, y por otro, aquella de la que llegaría a ser abadesa de un monasterio de hermanas franciscanas, Juana de la Cruz. Las obras de la primera, que tienen en pantalla, han sido últimamente editadas y comentadas por Rebeca San Martín Bastida, junto a sus dos colaboradoras, María Luengo Balbás y María Victoria Curto, respectivamente. Además, el libro de la oración fue impreso en época cisneriana, seguramente por orden del mismo cisnero. Por otro lado, la obra de Juana de la Cruz, que se reduce al conocido como Libro del Conorte, un extensísimo corpus de setenta y tantos sermones que la abadesa dio en éxtasis ante su comunidad, fue editada, y repitamos el gesto de las comillas, por Inocente García Andrés en 1999. Lo tenemos aquí en pantalla. El Conorte, el libro del Conorte, se conserva actualmente en dos manuscritos de los que les hablaré enseguida, pero antes permítanme explicarles cuál es el contexto en el que se predicaban estos sermones visionarios, que son una auténtica rara avis, la tradición, no solo castellana, sino católica en general. Lo que no quiere decir que no haya una tradición subyacente de predicadoras, por lo menos, al menos, tenemos claro que desde el siglo XII. Les doy un poco de contexto. Creo que para entender la dimensión performativa de estos sermones, no hay mejor entrada que un pasaje de la primera, perdón, de la primera agiografía de Juana de la Cruz, conocida habitualmente como Vida y Fin, que se escribió intramuros después de su muerte, sobre 1540, como parte de una escritura comunitaria, en términos también de Gabriel Azzarri, propia de las comunidades observantes de finales del siglo XV, que desean reforzar su identidad a través de la escritura colectiva de su propia crónica. Esto quiere decir que las monjas escriben la primera biografía, la primera geografía de su abadesa. Además, no solo hacen eso, sino que transcriben sus sermones, como veremos a continuación. En este sentido, no debemos olvidar que el abaciato de Juana se integra en la campaña iniciada en 1495 por los Reyes Católicos, por la que encargan al Cardenal Cisneros la reforma de todas las comunidades femeninas de Castilla. El caso del proceso de institucionalización del convento de Juana de la Cruz es paradigmático, porque es una casa que pasa por tres fases diversas. Tempranamente de Beaterio a convento de la Tercera Orden Regular de San Francisco, cerca de 1464, y de este, coincidiendo con el inicio del liderazgo de Juana en 1509, a convento seguramente bajo una variación de la regla urbanista, a convento seguramente más bien monasterio, porque realmente en este momento los cambios últimos incluían la adopción del cuarto voto, esto es decir, el de clausura. No solo la adopción del cuarto voto, sino también la percepción de rentas, y adicionalmente el curato de la parroquia anexa al convento de Santa María de la Cruz por parte de la abadesa. Muy probablemente este privilegio es el marco esencial en el que debemos entender los 13 años de actividad predicadora de Juana, como párroco, donde realizaba un comentario público, de nuevo predicaba, marcado no solo por la festividad litúrgica del día, sino también de forma más específica por los textos evangélicos que se leían durante la misa. Leamos nosotros, pues, un fragmento de la crónica del convento que nos ayuda a imaginar el desarrollo de la predicación extática de Juana. Oían las frailes de algunas órdenes, predicadores e letrados, e abadesas e canónigos, e obispos e arzobispos, y el cardenal de España, don Fray Francisco Jiménez, de gloriosa memoria, y los inquisidores de la Sagrada Inquisición, jueces de ella, e condes, e duques e marqueses, de caballeros muy graciosos, e señores, e todos otros estados, así de hombres como de mujeres, que este misterio vieron e oyeron, y estuvieron en el presentes. Veían como estaba esta bienaventurada, vestida e tocada de religiosa, como lo era, y echada sobre una cama de la manera que las religiosas la ponían, de sus brazos puestos a manera de persona recogida, y el cuerpo como muerto, y los ojos cerrados, y el gesto muy bien puesto y muy hermoso, lo esplandeciente a manera de lleno y redondo. Y cuando esta gracia le daba al Señor, primero se elevaba en el lugar que aquella gracia le tomaba, y las monjas la tomaban en los brazos, y la ponían sobre una cama, y de ahí un poco de intervalo veían en ella señales que veía al Señor, y oíanse como le llamaba estando elevada, como hace la persona que la ve otra de lejos, queriéndose que se le llegue cerca. Y oírse la voz de esta bienaventurada cuando estaba elevada, y veía al Señor y le llamaba, y ver los movimientos que hacía con los brazos causaba no estar desatada el ánima del cuerpo. Sé que me dirán que esto es seguramente parte de un tropo agiográfico, sé que la sana está llena de historiadores, pero este tipo de descripciones se complementan con los testimonios que se dan en la primera parte del proceso de canonización, los primeros testimonios que se recogen por vía uvistal, y son muy parecidos. Testimonios de gente que no estaba dentro del convento, de personas que no estaban dentro del convento, y que habían conocido la performance. Como vemos, en el momento de la performance, los muros del recién estrenado Monasterio de Clausura, o Convento de Clausura, valga la paradoja, se vuelven porosos. Un público híbrido, laico-clerical, asistía a auténticas representaciones visionarias. Estas prédicas duraban hasta seis horas, y a nivel de autoridad, se justificaban no solo porque Juana fuese el párroco de la iglesia, sino también por el carácter revelado de su sermo. Era el Señor, es decir, Cristo, quien pronunciaba las palabras de su boca. Creo que es interesante detenernos un momento en este punto para explicar con mayor complejidad qué ocurría durante esas seis horas de predicación. El libro del Conorte comienza muchos de sus setenta y pico sermones con la locución Hablando el Señor en aquella voz, y a partir de aquí se realiza el comentario. Litúrgico y visionario, bien de la perícupa del día, bien de una festividad litúrgica dada. Juana habla con la entonación de un Cristo en ocasiones apocalíptico, y debemos entender que durante las sesiones esta voz iba variando, porque Juana dramatizaba las voces de varios personajes que conversaban entre ellos, o incluso cantaban, como he mostrado en el caso de la edición de las seis canciones inéditas que tenemos ahora en pantalla, que se encuentran al final del denominado Manuscrito Vaticano, copiadas por las monjas. Estos versos, en estos versos, Cristo cantaba las mudanzas con voz profunda, y Juana, y quizás su público, le respondía en los estribillos. A quien le interesan estas canciones que he editado y estudiado, están en Estudia Aurea en Open Access. Centrémonos ahora en uno de los temas principales de los que me estoy ocupando en mi proyecto actual, los manuscritos que guardan el texto del Conorte. Existen dos códices, aquí en pantalla, que recogen la totalidad de esta colección de sermones visionarios. A mi entender, el papel de estos dos testimonios en la transmisión de los sermones de Juana es fundamental, pues estos artefactos textuales han sido, como enseguida mostraré, el centro de un proceso de canonización que aún hoy sigue su curso, y cuyos daños colaterales para el estudio de la obra de Juana de la Cruz están relacionados con unas conclusiones materiales interesadas, parciales, imprecisas y en gran medida incorrectas. Dos palabras sobre estos códices. Como vemos en la diapositiva, uno de ellos se guarda en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el de la izquierda. Y el otro, dividido en dos volúmenes, se encuentra en el Arquivio Apostólico Vaticano, el de la derecha. Según se deduce de las anotaciones añadidas en los márgenes del Códice de El Escorial por el fraile franciscano Francisco de Torres, este fue llevado en un momento indeterminado al convento de San Juan de los Reyes, en Toledo, donde él lo anotó entre 1567 y 1568. Según García Andrés, recordemos el editor del texto del Conorte de 1999, es probable que el volumen fuera trasladado posteriormente al Monasterio del Escorial, cuando se estaba construyendo la colección de la Biblioteca Real durante el reinado de Felipe II. En todo caso, la posición del Conorte en el Escorial rápidamente pasó a formar parte de la colección de Libros Prohibidos, seguramente sobre 1635. Según se deduce, perdón, estamos aquí, vale. Además de las notas de Francisco de Torres, contiene marginalia, anteriores y también elogiosos, de casi con seguridad otro franciscano, más tristemente famoso que él, el famoso Francisco Ortiz del caso de los alumbrados, ¿no? Y una agresiva censura anónima que se realiza cronológicamente entre estas anotaciones, que tenemos ahora en pantalla, que afecta sobre todo al denominado Sermón de la Trinidad. Por otro lado, el origen y migración del manuscrito vaticano no es tan complejo, pues sabemos con certeza que se trata de un ejemplar que fue enviado directamente a la Sagrada Congregación de Ritos, o sea, al Vaticano, desde la biblioteca del Monasterio de Santa María de la Cruz de Cuba de la Sagra, en 1665. O sea, que este manuscrito estaba en la biblioteca del convento, después Monasterio de Juana de la Cruz, en 1665. Y en 1610, antes de 1610 también, porque esto lo sé por otras cuestiones. Durante la segunda etapa del proceso de canonización de Juana. Aquí debemos tener en cuenta que tanto la biblioteca como el archivo de este convento fueron quemados durante la Guerra Civil, por lo que es una casualidad que este manuscrito haya sobrevivido. Este manuscrito sobrevivió porque se llevó al Vaticano, no por otra cosa. La documentación pontificia, la abadesa de entonces, que vivía en el claustro desde aproximadamente 1618, declaró bajo juramento que los documentos que enviaban a Roma eran los únicos que existían en la biblioteca del Monasterio. También se aclara que este manuscrito, en particular, era venerado por las monjas, que lo consideraban el auténtico, lo cual es un punto importante para lo que sigue. En 1999, García Andrés recopiló y editó las vicisitudes históricas del proceso de canonización de Juana y del manuscrito del Escorial, respectivamente, en un extracto publicado ante su tesis doctoral, este que tenemos en pantalla, presentada tres años antes. En aquel momento, el editor no solo era uno de los principales responsables de la reapertura de la causa de canonización de la abadesa, sino que era también su vice postulador desde 1996, año en el que él defiende su tesis doctoral. En ella, afirma explícitamente, esperaba que su trabajo sirviera para desbloquear la causa estancada desde el siglo XVIII, por la sencilla razón de que hasta entonces no había sido posible demostrar que el texto de los sermones contenidos en el Conorte, es decir, en el manuscrito vaticano, el que tenemos aquí detrás, fueran de la autoría de Juana. Claro, este es el problema no solo de estos sermones y no solo de la predicación medieval en general, sino el problema de todo texto místico, el problema de la textualidad. La mística, por su propia definición, es una experiencia que vive un individuo o que vive una comunidad, pero que suele vivir un individuo y que debe ser, en un momento muy determinado, textualizado. O sea, esta experiencia debe ser textualizada. Si no lo es, a nosotros no nos llega y no la podemos estudiar. Si lo es, como en el caso del Conorte, como en el caso de la predicación de Mr. Eckhart, que nombraba el profesor Ibarra anteriormente, en cualquier caso, ese paso de la experiencia a la textualidad es un problema fundamental de la mística y es el primero que hay que abordar cuando se comienza a estudiar un texto de este tipo. Esto es lo que estoy intentando hacer con el Conorte, pero esto es lo que se debe hacer con cualquier texto místico, porque hay una serie, hay una codificación de esa experiencia que seguramente no tiene tanto que ver con el místico o con la mística, sino con su comunidad o con sus confesores o con sus agiógrafos que tenemos que entender para saber de qué estamos hablando y para entender también el vocabulario que se utiliza. En todo caso, en 1999 García, para desbloquear la causa, ¿por qué quería desbloquear? ¿Por qué había sido bloqueada la causa de Juana de la Cruz en el siglo XVIII? El argumento sobre la autenticidad de los escritos de la abadesa en el siglo XVIII, cuando se había bloqueado, se había convertido en crucial para la consecución de su canonización a partir de la segunda frase del proceso que debemos llevar al siglo XVII, cuando la causa comenzó a ser regulada por la Constitución Apostólica de Urbano VIII, del siglo XVII. Este cambio, en el marco jurídico de la causa, que también encaminada estaba antes de su promulgación, ya le habían conseguido la heroicidad de las virtudes, es esencial para entender sus posteriores transformaciones, ya que para probar la fama de santidad de la abadesa, la Sagrada Congregación de Ritos necesitaba examinar no solo los escritos sobre la sierva de Dios, por ejemplo sus agiografías, como la que hemos visto, sino también su propia obra escrita, si la hubiere, que en este caso, y solo con este fin, se había recogido en la Biblioteca Conventual de Santa María de la Cruz en 1665. Caelistis Jerusalem Chives obliga a que se tengan que examinar en el Vaticano todos los escritos, la ortodoxia de todos los escritos relativos o escritos por la persona a beatificar, a santificar. Esto no ocurría antes, es una legislación que entra en 1634 y que a partir de entonces se establece como parte de todos los procesos de canalización. Y esta fue la razón por la que el Manuscrito del Vaticano, que es lo que tenemos detrás del libro de García de Andrés, fue llevado al Vaticano, a la Sagrada Congregación para ser examinado. No tanto la geografía de Juana como la validez del Manuscrito Vaticano como receptor de las palabras de la abadesa, constituyó el núcleo de la discusión entre postuladores y promotores de la fe, desde este momento hasta que el proceso se desbloqueó definitivamente en la primera mitad del siglo XVIII. Realizar la lectura del excelente resumen de García Andrés sobre el desarrollo del debate entre los postuladores y los promotores de la fe es como asistir a una verdadera batalla dialéctica en la que ambos bandos emplean conceptos y argumentos más propios de literatos que de teólogos, pero en la que ambos tratan de aclarar una cuestión principal que en cierta medida también está en el centro de mi investigación. La pregunta es, ¿había alguna forma de demostrar sin ningún lugar a dudas que los sermones contenidos en el Manuscrito Vaticano eran las palabras originales pronunciadas por la abadesa? La respuesta, ya les digo que es no, pero es que no se puede, pero esto es una cuestión, un problema de textualidad que realmente problematiza cualquier tipo de texto denominado místico. Una cosa son las palabras que una persona pronuncia, lo que yo estoy haciendo ahora frente a ustedes o frente a la pantalla de mi ordenador y otra cosa es las notas que toman otras personas o la transcripción que hacen otras personas de esas palabras sobre todo cuando esa transcripción conlleva recortes o conlleva transformaciones o conlleva descripciones de lo que yo estoy haciendo en este momento. La estrategia inicial de los postuladores, la segunda fase del proceso de canonización, esto es en el siglo XVII, fue defender que el conorte contenía las palabras originales de la abadesa, que era su error. Sin embargo, había un desfase constante y nunca explicado entre su predicación extática y el texto que se vio reforzado por diferentes testimonios que hablaban de monjas escritoras que recordaban los sermones de memoria y los transcribían posteriormente. Esto está en los testimonios del proceso de canonización, pero también lo tenemos en el mismo conorte. En el texto del conorte hay un nosotras, que son las monjas, que hablan sobre el proceso de transcripción, de memorización y transcripción de los sermones. Las monjas memorizan y transcriben el lugar de que Juana de la Cruz dictase para entendernos tal y como lo hizo Caterina de Siena con su diálogo. Este desfase entre predicación y el texto resultó ser un obstáculo insalvable y el proceso quedó en suspenso durante unos 30 años. En la tercera fase del proceso, ya en el siglo XVIII, los postuladores siguieron una estrategia diferente. Dado que el Códice Vaticano era el principal obstáculo para demostrar la fama de santidad de la Toledana, siguieron el camino recién abierto por los promotores de la fe, que intentaban invalidar el manuscrito como texto que reflejaba de forma fidedigna el discurso de Juana. Llegados a este punto, neutralizar el manuscrito vaticano como obra de Juana era fundamental. Esta estrategia también fracasó porque los promotores de la fe, los abogados del diablo para entendernos, tenían claro que la validez de los sermones era una cuestión ineludible, canónica de hecho en la legislación que he citado, a resolver en el camino de la santidad. La respuesta final del promotor de la fe de la época, dada en un reescripto de la congregación emitido el 20 de septiembre de 1729, fue clarísima, non pose procedi adulteriora nisi exibiatur libri originales. Es decir, si el Códice Vaticano no era la transcripción original de los sermones, había que encontrar el original antes de seguir adelante. El proceso quedó completamente, perdón, quedó completamente bloqueado hasta que casi dos siglos después, cuando García Andrés, cuyos intereses eran, repito, más religiosos que académicos, anunció que había encontrado una segunda fuente para el Conorte, siguiendo las indicaciones de unos frailes franciscanos que conocían la ubicación de una segunda copia en la Real Biblioteca del Escorial. Tanto en su tesis doctoral como en la posterior introducción a su edición, García Andrés consideraba que este códice era, cito, el primero y original manuscrito que recogía los sermones de Juana de la Cruz. A pesar de que su defensa de esta afirmación comenzaba por la datación de la que proveía las anotaciones de Francisco de Torres y de Francisco Ortiz, lo que en el fondo es muy buen argumento, sus razones para esta afirmación eran material y filológicamente muy débiles. Se habla de una letra muy antigua, sin datación paleográfica, aunque la datación paleográfica que tenemos hoy en día coincide con lo que él decía, lo que está muy bien. Y sobre todo de algo que me interesa sobremanera, de variaciones textuales. El Códice del Escorial dice, posee una redacción, cito, tosca, menos elaborada, de sintaxis menos cuidada. Y la del manuscrito vaticano, sobre la que se había estado examinando el proceso de canonización, está glosada, seguramente por manos de algún experto. Y aquí, en mano de algún experto, subrayo que él usa un masculino, que es un masculino impostado porque aquí las únicas personas que parecen glosar el texto son las monjas. En efecto, las variaciones entre los códices son altamente relevantes. El manuscrito vaticano añade párrafos enteros a ciertos sermones. Su sintaxis es más florida que la del manuscrito escorialense y suele tender a la adenda. Si bien esto es cierto, el asunto de por qué estas variantes están ahí y de cuál es su explicación está lejos de haber sido resuelto con la pretendida autenticidad y originalidad del Códice del Escorial. Un simple ejemplo. En el artículo en el que edito el cancionero de Juana de la Cruz, del que ya les he hablado, y que parte del Códice Vaticano, no del escorialense, transcribo una canción que se encuentra en medio de uno de los sermones, no al final, sino en medio, porque los seres celestes de los que habla Juana cantan y ella canta esas canciones. Como podemos comprobar, solo una comparación entre las dos versiones manuscritas nos permite acceder a un conjunto de versos que estaba inédito hasta 2021, porque recordemos, la edición de García Andrés está hecha casi en su totalidad sobre el manuscrito escorialense. Lo que está claro es que a pesar de estas debilidades, la publicación de la edición del Conorte de 1999, precedida de una larga introducción extraída de su tesis doctoral, habría para los investigadores un acceso precioso a los sermones de la abadesa. Y aquí lo que tengo que decir es que, claro, yo no estaría haciendo este trabajo si la edición de García Andrés no existiera. Yo estoy haciendo un trabajo revisionista, pero sin ese trabajo basado en las razones que estuviera basada, en razones religiosas que tendían a la promoción de Juana como santa. Pero sin ese trabajo previo, sobre todo sobre el proceso de canonización y sobre el texto del manuscrito de la escorial, no estaríamos aquí. Sobre todo porque no se podrían haber hecho los estudios que se han hecho sobre el contenido de los sermones de Juana. El problema es que ese contenido, en muchas razones, en muchas ocasiones, como veremos ahora mismo, es incorrecto, el texto es incorrecto. Lo que está claro es que, a pesar de estas debilidades, la publicación, bueno, esto ya lo he leído, dice, ahora bien, existen problemas profundos no solo con su concepción, con la concepción de García Andrés del Códice del Escorial como el original, sino con la misma edición que realizó de los dos textos. Dos ejemplos me ayudarán a mostrar lo que digo. En primer lugar, la edición de 1999 carece de una mirada filológica. Existe una premura por reproducir un texto que seguramente está relacionada con la necesidad de desbloqueo del proceso a través de la inventio de un nuevo códice. Pero no existe una reflexión previa sobre el porqué editar una cosa frente a otra, ni un mínimo cuidado textual. La edición está llena de lagunas, faltas de ortografía, no posee criterios de edición claros. Por ejemplo, lo que vemos aquí es un folio de una suerte de prólogo que solo se encuentra en el manuscrito del Escorial y que es un paratexto que García Andrés coloca encabezando todo el libro de sermones. O sea que en su edición esto es un prólogo, sin duda alguna, a través del cual debemos leer el resto del libro. Cuando analizamos el códice in situ, esto yo lo he hecho en el Escorial, vemos que este prólogo está seguido de seis hojas cortadas o arrancadas, que las medidas de la página y de la superficie de escritura son diferentes, que la mano que transcribe aquí es otra que la del resto del manuscrito, que hay una foliación tachada, que aquí no se ve, que hay que explicar respecto al resto del códice, que seguramente hubo un cuadernillo anterior de seis folios, un ternión, que también ha sido arrancado. Dejando aparte todos estos rasgos materiales, hay un problema esencial, y es que como vemos aquí, el texto está incompleto, el texto original del folio está incompleto. Y García Andrés omite estas dos palabras, estas que vemos aquí en la ampliación, este precioso en su edición, para aparentar un texto cerrado. Aquí pasa algo rarísimo y es que este precioso no tiene antecedentes, o sea que es el inicio de una frase que no continúa en el verso del folio porque el verso del folio está vacío. ¿Qué es lo que ocurre? Que la versión de García Andrés, como vemos en pantalla, lo que tenemos a la derecha, pone si no las acabó, punto. Y este precioso pues lo omite. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, pues poniendo al mismo nivel este prólogo que el resto de sermones, y dándonos un texto pues que es un texto incorrecto e inexplicado sobre todo. Un segundo ejemplo, y esto ya aquí verán lo que les decía de la cuestión de la textualidad, de la importancia que tiene la textualización en la transmisión de las palabras, de la doctrina, de la teología de una mística. Aquí tenemos lo siguiente. Como ya he dicho, el Códice Escurialense está gravemente censurado, sobre todo en el denominado Sermón de la Trinidad, donde las cuchilladas, y esta es una palabra de Francisco de Torres, de uno de los anotadores que defiende el texto, son más que evidentes. García Andrés, que debió trabajar siempre desde un microfilm, dice que este sermón es ilegible en el manuscrito del Escorial, cosa que no es cierta, porque se lee a través de las manchas de tinta, y yo lo he editado y lo publicaré próximamente. Y transcribe desde el Vaticano lo siguiente, y esto es el fragmento que tienen a la derecha, les leo. Esto es el Sermón 26, sobre la Trinidad, y dice, este es un típico inicio de sermón en el Conorte. Hablando al Señor Dios Todopoderoso en su mismo día de la Santísima Trinidad, su Majestad dijo que, así como es dicho y declarado que por el fuego es figurado, y dijo que encendida la llama es muy fuerte e impalpable, que así el mismo Padre Celestial es muy fuerte y poderoso e invisible, y así como la llama embraza y quema toda la brasa, que así el Padre cuando se quema, embraza y puede destruir todo el mundo. Yo no sé si ustedes han entendido qué quiere decir esto de embraza y quema toda la brasa, porque así el Padre cuando se quema, embraza y puede destruir todo el mundo, porque yo no lo entiendo. O sea, es algo, embrazar es un verbo extraño y la imagen no se entiende bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que está mal editado, está mal transcrito. Lo que realmente se debe leer en el Manuscrito del Vaticano precisamente es lo siguiente. Hablando al Señor otra vez, Dios Todopoderoso, acerca de la Santísima Trinidad en su mismo día, dijo que así, como ya has dicho, aquí ven que yo mantengo la ortografía del Códice en los criterios de edición, nosotros en el Manuscrito del Vaticano, en la edición de García Andrés, no sabemos ni siquiera, se nos dice ni siquiera que ha modernizado la ortografía. Bueno, dice, hablando otra vez del Señor Dios Todopoderoso acerca de la Santísima Trinidad en su mismo día, dijo que así, como ya has dicho, declarado, que por el fuego es figurada, no figurado, y declarada, aquí hay una laguna, aquí hay algo que se pierde en su texto, un enlace, perdón, la Santísima Trinidad, la cual declaró y dijo que así, como la llama es muy fuerte e impalpable, que así el mismo Padre Celestial es muy fuerte y poderoso e invisible. Y aquí viene la frase conflictiva, que así, como la llama en breve crece y quema toda la casa, que así el Padre cuando se aira, no cuando se abraza, sino cuando se aira, cuando se enfada, en breve puede destruir todo el mundo. Ahora la imagen se entiende. Y que así como el Ascua tiene bulto y se puede tomar e palpar, así la Señora del Hijo, en cuanto a la humanidad preciosa, se puede tomar e palpar. Y así como está la llama y el resplandor encubierto en el Ascua, así están la divinidad, no la primidad, que es un término que yo no sé lo que significa, quizá en los anales de teología se puede encontrar, yo no lo sé, no primidad, sino divinidad del Padre, que es figurado por la llama, y el Espíritu Santo, que es figurado por el resplandor, encerrados en la preciosa humanidad del Hijo, que es figurado por el Ascua. Por supuesto, la causa fundamental de la censura de este sermón son las comparaciones de la Trinidad con elementos materiales como la llama, el Ascua y el resplandor del fuego, como cada una de las personas trinitarias. En una comparación posterior se utiliza otra que nos hace pensar en las teorías de la creación del menocchio, del queso y los gusanos. La Trinidad es como la harina, el agua y el fermento utilizados para hacer pan. Estas comparaciones, con profundas implicaciones teológicas, no gustaron al censor, pero menos gustan al estudioso moderno, al que ni siquiera se le está proveyendo de un texto correcto para realizar una hermenéutica fiable del mismo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué estoy haciendo ahora mismo en este proyecto? Sé que ha sido una larga introducción al estado actual de mis investigaciones sobre el Conorte, pero creo que era necesaria para que pudieran entender la absoluta necesidad de retomar el estudio de los sermones de Juana de la Cruz desde su más pura materialidad. Mi proyecto actual en la Universitat Autónoma de Barcelona, titulado La genealogía del sermón visionario en el libro del Conorte de la Abadeza Juana de la Cruz, está cristalizando en un libro de título similar que tienen en pantalla, que será publicado en 2024 por la editorial Brill, y en una edición crítica que he realizado de manera paralela y que también será publicada pronto. En este trabajo en curso intento entender los sermones de Juana partiendo de su materialidad para acceder a su textualización y posteriormente llegar a entender su tradición literaria e imaginar su performance, que es este camino que he trazado en estos cuatro capítulos. Así, en el primer capítulo analizo los dos manuscritos supervivientes desde una perspectiva codicológica. En el segundo, emprendo el análisis textual de la compilación, centrándome en los métodos de transcripción y la ordenación de las diferentes secciones del volumen, que, ya les adelanto, está hecho por las monjas con métodos de trabajo que no son propios simplemente de este convento, sino que son propios de comunidades conventuales monacales femeninas a partir del siglo XII. Por último, la tercera, me centro en un tema que me gustaría tocar ahora de forma muy breve y que puede resumirse en una pregunta. ¿Son los sermones visionarios de Juana de la Cruz un ejemplo tardío de una tradición medieval determinada? Por supuesto, este interrogante podría desarrollarse fácilmente en otros más precisos. ¿Es posible trazar líneas de comunicación e intercambio, es decir, redes, entre estos sermones y los materiales que encontramos en distintas partes de Europa a partir de la Bajada Media? ¿Podemos hablar del sermón visionario como un subgénero dentro del panorama más amplio de la predicación medieval? Y si es así, ¿está específicamente relacionado con la predicación femenina? Perdón, anticipo que mi respuesta a todas estas preguntas, al menos hasta la fecha, es afirmativa. Aunque siempre hay que tener claro que obras como el libro del Conorte son extraordinarias, y esto es muy importante, en la tradición europea parece muy improbable que las características que percibimos en performances tan elaboradas como las de Juana puedan haber surgido de las prácticas aisladas de un convento reformado en la Corona de Castilla. Desde este punto de vista, la verdadera rareza no sería la mera existencia del Conorte, sino pensar que una colección de sermones visionarios tan compleja y acabada como ésta pueda haber surgido ex nilo. Si mi razonamiento es correcto, deberíamos plantear las hipótesis de la existencia de una predicación extraordinaria durante la Edad Media, la Femenina, y la Primera Edad Moderna, frente a una predicación más estable, masiva y profesional, cuyas raíces conocemos mejor por la gran cantidad de materiales que de ella nos han quedado. Aludiendo a las colecciones de sermones vinculadas a algunos de los conventos observantes italianos del periodo moderno temprano, la misma Gaviria Lazzarri afirma, y citos, no tendrán la cita en pantalla, The diverse sermon collections of the medieval and early modern period constitute something more than a clue, and show some similarities that allow us to deduce a shared practice. Sin duda, esta shared practice, práctica compartida, se manifiesta en Castilla, donde la predicación de algunas líderes femeninas carismáticas de la reforma cisneriana, como María de Santo Domingo, la propia Juana de la Cruz, está relacionada con la de sus homólogas italianas, como Domenica da Paradiso. Se trataría de una relación sincrónica vinculadas a las redes de contacto político-religioso entre la península ibérica e Italia en esta época, y más allá, a los intercambios culturales transnacionales de las órdenes religiosas, especialmente lo que respecta a los monasterios observantes. Por otro lado, la cuestión es si se puede establecer o no una tradición diacrónica, o lo que es lo mismo si las representaciones visionarias de Juana pueden vincularse a otras existentes en el pasado. Permítanme empezar a explorar estos vínculos, no tardaré mucho, con el conorte con la obra de Mechtil von Hackeborn, la monja de Hertha del siglo XIII, especialmente con la primera parte de su Liber Specialis Grazie, que, como sabemos, ordena las revelaciones de la monja cisterciense tras las fiestas per circulum ani. Paradójicamente, para estudiar a Mechtil von Hackeborn en relación a Juana de la Cruz, hay que volver a la Reforma Cisneriana, porque allí se produce un hito fundamental para la conformación de la primera generación de visionarias conocida en Castilla, que son estas publicaciones que tenéis en pantalla. El Cardenal Cisneros encarga la impresión de un grupo de libros, que ya nombré antes. Estos constituyen un corpus importante, no solo porque se publicaran traducciones de autores y de autoras esenciales para el bajo medieval flowering of mysticism, por usar las palabras de Bernard McGinn, sino también porque estos textos coincidían con los anhelos de ciertos movimientos espirituales contemporáneos en la península ibérica. Entre estos encontramos un volumen esencial para entender el modelo de santidad que cala en el Monasterio de Santa María de la Cruz a partir de 1508, una edición latina de 1505 que reúne el Liber de Angela da Foligno, el Liber Specialis Grazie de Mechtil von Hackeborn y la Regula Prima de Francesco da Sisi en este orden. Desde mi punto de vista, ya la estructura recopilatoria del libro revela las intenciones de esta fase propagandística en la Reforma del Cardenal Cisneros. En esta recopilación se ubica a dos franciscanos radicales, a una franciscana y a un franciscano, rodeando a la monja cisterciense de Helft. En primera posición, a Angela da Foligno, una terciaria cuasi espiritual que comparte ideales penitenciales con la comunidad de Juana. Y en segunda, al fundador de la orden, su primer intento de formalizarla a través de una regla de vida. En este sentido, el paso del Liber de Angela al Liber de Mechtil parece ser una invitación a la Reforma monástica bajo el gobierno de una lideresa carismática. A estas alturas, las preguntas son sencillas. ¿Hay puntos en común entre el modelo visionario presentado en el Liber Specialis Grazie de Mechtil y Juana de la Cruz? Y más allá de Juana como predicadora, ¿qué podemos aprender de la idea de la autoría colectiva que se desprende de ambos libros? Por ejemplo, leemos en el quinto libro del Liber Specialis Grazie, la traducción es mía. Dice, Ella derramó sus enseñanzas en tal abundancia que después no hemos tenido a nadie como ella en nuestro monasterio. Y, oh desgracia, tememos no encontrar a nadie como ella nunca más. Las hermanas se reunían a su alrededor para oír las palabras de Dios como si ella fuera un predicador. En el texto original dice, Ella fue el refugio y el consuelo de todos. No solo religiosos, sino también laicos llegaban a ella desde muy lejos diciendo que nunca habían obtenido una consolación así de ninguna otra persona. Hay diferentes elementos en común con la comunidad de Juana que valdría la pena resaltar en este fragmento, pero quedémonos con dos íntimamente relacionados entre sí. En primer lugar, la importancia que la comunidad da a las enseñanzas de Mestil a través de sus visiones. En segundo lugar, la ampliación de su audiencia, de su círculo de monjas, a personas que acceden a ella desde fuera del monasterio. El primer punto está relacionado con el carácter colectivo de la textualización de las revelaciones de la monja de Helfta. Como Margarete Ubrath demostró hace años, es necesario leer el liber specialis gratie a través de una especie de collective term. Este afectaría no solo a nuestra comprensión de la función de esta obra para la comunidad textual del monasterio de Helfta, sino también a la de la autoría colectiva de estas obras. Creo que en el caso de Juana y el Conorte es fundamental hacernos la misma pregunta que Ubrath se hizo para Mestil y su liber y que tienen en pantalla. ¿Es realmente Mestil una hermana individual que está en el centro de este texto? ¿O es que es el convento que merece nuestra atención? Ya sean intracomunitarias o públicas, la respuesta es evidente. Las enseñanzas de Mestil y por extensión aquellas de Juana se dan en un contexto en el cual ellas juegan el papel de mediadoras entre la divinidad y nuestro mundo. Pero rodeándolas a cada una de ellas y a su obra revelada, primitivamente oral y performativa, está su respectiva comunidad, que acoge el discurso, lo transforma de diversas maneras y lo traspasa a materia escrita, dándole su forma definitiva. En este sentido, al retomar la lectura de los sermones del Conorte, es siempre necesario recordar que, en lo que respecta a su autoría, debemos ceñirnos al título del artículo de Margarete Ubrath que acabo de citar, en el cual definía el Liber Specialis Grazie como un Collective Work by Several Nuns. Por ejemplo, cerrando el denominado Manoscrito Vaticano y antes de la copia de cinco canciones extáticas que Juana solía cantar, la que les he dicho que he editado, leemos la siguiente nota. Como podemos observar aquí, se construyen dos colectividades que son similares a las del fragmento citado de Máctil. Por un lado, uno de estos dos grupos está muy próximo a la abadesa y a su discurso. Son mujeres, monjas, que se encargan de la transcripción de los dos cantos, una colectividad que debe ser identificada con el mismo sujeto femenino que, en uno de los sermones finales del Conorte, explica cómo y por qué han transcrito la predicación de Juana. Por otro lado, una multitud indeterminada, sin duda externa, cuyo número de personas es variable según las sesiones, asiste a la prédica extática. Este hecho puede darnos una idea del carácter público de la predicación de la abadesa, que atraía no solo a sus feligreses, sino también a poderosos personajes de la corte. Sin embargo, la distancia que existe entre un grupo y otro es esencial. Las monjas son coautoras de los sermones de Juana, y la razón principal es que participan en la predicación, tanto de forma viva como oyentes y como memorizadoras como escritas, como transcriptoras, redactoras, etc. A modo de conclusión, sé que seguramente ya estoy en el límite. Solo cuatro breves generalizaciones que espero que nos permitan hablar. Yo sé que esta es mi investigación y es algo muy concreto, pero es interesante, es importante, porque precisamente es algo concreto que nos permite generalizar ciertas prácticas, ciertos términos y pensar en esta historia de la predicación femenina, como no solo yo estoy haciendo, sino como se está haciendo desde, están haciendo otras autoras, en particular Caroline Muesic en la Universidad de Calgary. Mis conclusiones dicen lo siguiente. Soy consciente de que quizá les he avasallado a datos y reflexiones, y por ello ruego que me perdonen. Como dije desde el inicio, esta es la investigación que ocupa mis días desde hace ya muchos meses, y quizá he pecado al querer mostrarles demasiados frentes abiertos. En todo caso, como es esta una investigación en camino, y las conclusiones por tanto no están cerradas, dejo aquí algunos puntos sobre los que podemos reflexionar. En primer lugar, la importancia del tema. Cuando hablamos de predicadoras, apuntamos a una indiscutible agencia, perdón, por la traducción, femenina. Las mujeres de las que he hablado comentan la Biblia frente a horizontes abiertos, es decir, frente a públicos no necesariamente clericales. En este sentido, la consideración de santa viva no implica un proceso de canonización previo. Es decir, Juana de la Cruz no era una santa, ni lo es, ni ha sido canonizada, y por tanto no lo es, no es considerada santa por la Iglesia Católica. Sino una aceptación social, una santa viva es una mujer que posee una aceptación social a través de su autoridad espiritual femenina, una aceptación de una autoridad viva y activa, que es aceptada por parte de una audiencia que sabe, y sabe aquí hay que, una audiencia que sabe que esa persona posee esta autoridad. En segundo lugar, este uso de la palabra pública implica un estatus, un modo de la palabra que es extraordinario, no como el de la palabra de la abadesa hacia su comunidad, que es parte del carisma ordinario, sino un modo extraordinario de dirigirse, de comentar la Biblia y de dirigirse a un público abierto. Estas mujeres hablan proféticamente y su palabra es considerada también por ellas mismas como profética, proveniente de una fuente superior divina. Este modo de predicación extraconventual es rastreable hasta al menos desde el siglo XII, con los tours de predicación apocalíptica de la también abadesa Hildegard von Wingen, por lo que nos encontramos ante una verdadera tradición. En tercero, al menos desde los textos vinculados con una contemporánea de Hildegard, Elizabeth von Schönau, encontramos una autoría colectiva en este tipo de textos. Es decir, que las revelaciones de la carismática son recogidas por su comunidad, porque la predicadora se considera una medium, una medium o un medium. Cuando hablamos de obras como el Conorte lo hacemos en la mayoría de casos de creaciones colectivas en las que las compañeras de la comunidad memorizan, transcriben, glosan, copian, reordenan y publican los sermones de su líder. La autoría colectiva desdibuja a estas profetas como autoras en un sentido romántico, para entenderlas como una parte esencial en un sistema de autoría múltiple en el que la divinidad, la receptora de la revelación, pero también sus transcriptoras o traductoras posteriores, inciden sobre la creación de un texto y sobre su significado, por tanto. Recordemos, siempre dado a la varianza. Por último, no dejaré de recordar que el Conorte es el corpus de predicación femenina europea strictu sensu, más extenso que existe, pero que la consideración que se le da desde los estudios hispánicos es aún marginal. Como he mostrado, el texto necesita tanto de una edición crítica como de un estudio, un preludio interpretativo que reevalúe los manuscritos y entienda su contenido como parte de una tradición europea. Ambas cosas están, como digo, en camino. Muchas gracias. Ya estoy, ¿no? ¿Está bien? Cambiamos aquí, se escucha, ¿no? Sí. Vale, entonces podemos hacerlo de dos maneras. Como la cámara está enfocada hacia el público y se puede hacer de dos maneras. Vale, vale, vale. Julián se puede sentar acá. También, y están en los dos. O si quieren, como la cámara está enfocada hacia el público en la sala, y podemos plantear el debate. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se escucha bien, Pablo? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien, Pablo? Sí, ahora sí me he puesto esto, sí. Vale, voy a comprobar en el chat, a ver si... ¿Había bien? Bueno, bueno, perfecto. Te felicita, antes de nada. Muy bien. Podemos abrir un turno de debate, de preguntas. No sé si tenemos más solicitaciones. Y lo dejamos tanto para quien está en sus casas, como para quien está acá, porque, bueno, bastantes cuestiones que son interesantes a la hora de abordar. en la ciudad de los propios debates filosóficos, el impacto de ese papel de la mística y del diálogo, por ejemplo, con la de Escolástica y Especulativa, y su influencia dentro de esas sociedades mediadores, en cara a esa idea del propio gobierno de la comunidad, ¿no? y de las relaciones entre lo cultural y lo cultural. Y también el papel de su propio papel, de esas vías de la experiencia mística femenina y la participación, ¿no? de esas comunidades textuales que participan en la, al final, en la elaboración y la transmisión de esos, de todo ese discurso místico, ¿no? A lo largo del espacio y del tiempo, de múltiples generaciones, ¿no? Como tenemos mucha materia, ¿se quieren, por favor? ¿Alguien por acá? ¿Alguien en las redes, por favor? A mí, no sé si... Betty, por favor. No es nada, digamos, importante, pero sí cosas que me han llamado mucho la atención entre ambas ponencias. Y empiezo por la idea de San Agustín y del diálogo, las confesiones con Dios, y cómo ese diálogo, es decir, en ese diálogo yo siempre había visto la importancia que tenía en la memoria, la idea de esa llama interior, o ese equipo interior que había que redescubrir o a la que teníamos que volver de alguna manera. Y era una duda que tenía en cuanto a esta, si él, al internarse o al hablar de ese encuentro, recurre o no a la memoria, porque en relación con la segunda ponencia, veo la importancia que tiene el diálogo, que tiene el diálogo también en las visiones de San Agustín, por las que conozco también en Inglaterra, siempre en la visión hay un diálogo, hay una conversación sacra, digamos que hay revelaciones, que en este caso tiene su eco después en las propias conversaciones que habrían de las propias monjas a la hora de liberar y venir a completar lo que sería el mensaje visionario. Entonces, hasta que la importancia que tiene, y lo que me llama mucho la atención, la memoria en todo este proceso, en el proceso interior y en el proceso después exterior en el que pasamos la visión, digamos, al ámbito público. Simplemente decir que me han parecido ambas preciosas, sugerentes, interesantísimas y luego dan unas ganas terribles de leer, de leer muchísimo a toda esta gente. Así que muchísimas gracias, Amanda. Sí, muchas gracias, profesora. Estos hombres y mujeres, y puedo coincidir también con el colega Pablo, debiesen haber más instancias en las universidades, en los centros de investigación para seminarios. Bueno, da mucho, da mucho y descubrir, descubrir, ¿no? Claro, San Agustín, y ya haciendo eco como un neoplatónico, ¿no? Pero también Agustín le dio a Aristóteles de alguna forma, ¿no? Algunos escritos, quizás, estamos en el siglo V. Y luego los místicos, propiamente de la... Bueno, estamos en la baja, en la iniciática, la escolástica, Abelardo, desde la lógica, y todo este secto. Seamos por leer a los griegos. Bueno, no olvidar que es Santo Tomás, al término de su... Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Al término de sus escritos, los ha desechado todos, porque ha traído una especie de escasición, ¿cierto? Maester Eckhart, el gran Maester Eckhart, la tradición del conocetatinismo, naturalmente hay un concepto de memoria, de realidad. No es que no haya nada, claro, de la nada, nada se sale, ¿no? Ni Gil, sino que siempre ya hay algo. De ahí la reflexión filosófica fundamental. del conocetatinismo, ese yo, que ha de buscar algo, ¿no? Ha de buscar algo que no es patente, no lo ve, pero que está en su memoria, en un ejercicio mental, su ejercicio mental, dado por el lenguaje, el spraje, la lengua originaria, en este caso, el alto alemán, y el latín, Eckhart traduce, del latín al alemán, muchos escritos bíblicos, los enseña, daba la palabra, la palabra, el verbo, el verbo, el chocarlo, pero ahí hay un dato de la memoria, sin lugar a dudas, de los evangelios, ¿sí? Eckhart comenta los evangelios, ¿sí? a la hora de esa chispa que mata, desde el corazón, no está afuera, está interior, y en esa hay una conexión, una concentración, una conexión, en ese estado mental. Creo que por ahí... Sí. ¿Qué pasa acá? Sí. Claro, en la... O sea, esto que nosotros llamamos mística, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Yo me estoy como... Me reboto un poco, a ver. Sí. Bueno, creo que lo primero que habría que hacer es plantearnos que es la mística, ¿no? Porque, en el fondo, estamos hablando de autores muy diferentes, en tiempos muy diferentes, que tienen experiencias muy diferentes, y que textualizan de formas muy distintas, ¿no? O sea, Meister Eckhart, cuando habla en sus sermones en alemán, se dirige a sus monjas, ¿no? O sea, hay un... A ciertas comunidades de monjas a las que él predica. Y ahí hay un componente didáctico, en el que las imágenes están trazadas de cierta forma. Por tanto, yo creo que la cuestión... O sea, cuando hablamos de que el diálogo es importante, o sea, Juana pertenece a un tipo de visionaria que son muy dramáticas, en el sentido de que la predicación que realizan está dentro de lo que se llama una performance que tiene que ver con la dramatización, ¿no? Entonces, dentro de esa dramatización, ella lo que hace es hacer imaginar a las personas que tiene delante, a su público, lo que ella está viendo en su interior. Y eso lo hace a través de la voz. Y yo creo que aquí la voz, el diálogo, ¿no? La voz que articula el diálogo es fundamental, porque esa voz, en el caso de Juana de la Cruz y en el caso de las profetas, ¿no? De las profetizas en general, es realmente la que causa... Es la causa de la autoridad, ¿no? Del mensaje. ¿Por qué? Porque esa voz proviene directamente de una fuente divina. O sea, aquí lo que tenemos que entender es que el cuerpo de Juana es un receptáculo a través del cual está hablando la divinidad, ¿no? Entonces, esa voz construye diálogos, construye escenas, construye cánticos, construye todo un terreno visionario, un paisaje visionario, que es donde se inscribe su propia teología. ¿Qué tiene que ver esto con la memoria? Bueno, en primer lugar, los sermones están construidos, eso es una cosa que estoy estudiando ahora mismo, todo sermón está construido, siguiendo unas técnicas, ¿no? Siguiendo una retórica, que tiene que ver con la posibilidad del oyente, del receptor, de memorizar. Ahí tiene un papel de memorizar lo que... de llevarse en su propia memoria lo que el predicador, la predicadora ha dicho. Eso es fundamental y ahí juegan un papel fundamental las imágenes y cómo se construye el discurso a través de imágenes, ¿no? Esto en la Trinidad, ¿no? Cuando hablaba de cómo se hace el pan, ¿no? La Trinidad es un pan que tiene tres ingredientes. Bueno, eso es una imagen memotécnica que se está utilizando para que las personas lo puedan entender primero y se lo puedan llevar a casa segundo. Después hay otra cuestión en esa memoria, que es la Comunidad de Juana. La Comunidad de Juana, las monjas de la Comunidad de Juana, memorizan sus sermones. Está claro, y esto pasa en toda la predicación medieval, a no ser que hubiera un transcriptor al lado, no se puede memorizar un sermón de seis horas, ni de tres horas, ni de dos horas, completamente de pe a pa, por decirlo en plata. Lo que se hace es memorizar fragmentos, por ejemplo, memorizar imágenes y trasladarlas al texto posteriormente. Y eso es lo que tenemos cuando vemos los sermones de Juana, una amalgama de fragmentos que parecen que es una sola cosa, pero en realidad no es una sola cosa. Son varios sermones o varias imágenes que están cosidas de alguna manera para parecer una sola cosa. Pero lo que sí que se está haciendo desde este punto de vista es construir una memoria colectiva y las monjas son conscientes de eso. O sea, el Conorte lo que constituye es la voz de Cristo hablando a través de su abadesa, los sermones de su abadesa, que en el fondo fundan la comunidad. O sea, la divinidad ha elegido a su abadesa y no a otra persona para hablar a través de ella. Y cuando estas monjas escriben vida y fin, la primera geografía, que es una crónica del convento con Juana en el centro, o escriben, componen, ordenan, reordenan el libro del Conorte, lo que están haciendo es crear un objeto, un objeto significante, significativo, para constituirlas como comunidad, que las constituirá como comunidad incluso en el futuro. No solo un texto, sino un objeto sagrado. De hecho, porque este manuscrito del Vaticano servía para parar tormentas, para curar enfermedades y se sacaba en ocasiones muy especiales. ¿Por qué? Porque era una reliquia. Y en ese sentido, yo creo que la voz y la memoria están imbricadas. ¿Tenemos más intervenciones? Cambiamos. Yo quería preguntar si, en este caso, el sensor está censurando a las transcriptoras o la performance en sí misma. Si está transmitiendo la voz de Dios, no puede censurar a Dios, ¿no? Está censurando, entonces, a las transcriptoras. Ahí hay dos problemas. El primero es el problema de la ortodoxia. O sea, cuando nosotros hablamos de un texto ortodoxo o heterodoxo, siempre hablamos de ese texto a través de la autoridad del Vaticano, ¿no? Eso, desde un punto de vista laico, como el mío, no es así. O sea, para mí, las palabras de una hereje quemada en la hoguera como Marguerite Poré son tan importantes como una persona que ha sido canonizada como Ángela de Foligno, que pudo no haberlo sido, o como Juana de la Cruz, cuyo proceso quedó bloqueado y ahora parece que sigue caminando. Claro, si la Inquisición coge estos textos, aquí lo que ocurre es que tenemos la censura, pero no sabemos quién lo hizo. Francisco de Torres dice en las notas que lo hizo un franciscano que era familiar de Juana de la Cruz, pero no lo sabemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los lugares que sí censura son significativos. ¿Por qué censura el Sermón de la Trinidad? Bueno, porque el Sermón de la Trinidad es un sermón muy didáctico en el que ella está explicando uno de los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica a través de imágenes físicas y a través de imágenes comestibles, de hecho, ¿no? A través de un pan que se puede comer, que se puede hacer y se puede amasar y se puede comer, ¿no? Y entonces ahí está el problema, ¿no? O sea, no tenemos los comentarios del censor y no sabemos por qué lo hizo, pero sí que lo podemos intuir. O sea, la Trinidad no es explicable como tres elementos físicos, no debería serlo, desde un punto de vista ortodoxo, pero desde un punto de vista didáctico sí. Sí que es explicable porque no se entiende de otra manera, ¿no? Y por otro lado está el de la autoría medieval que yo creo que es de las cuestiones más interesantes, ¿no? Porque, o sea, yo creo que una cosa que ha ocurrido en los estudios sobre mujeres y particularmente los estudios sobre mística femenina es que pasamos de los años 70, 80 a estudiar figuras, ¿no? muy potentes, ¿no? Como Juana de la Cruz, ¿no? Como Teresa de Jesús, ¿no? O como místicas más desconocidas, ¿no? Como Mestilfo Akeborn o Bertruth la Magna, o figuras, ¿no? Que tendían a ser romantizadas en el sentido de que tendían a ser vistas como mujeres que luchaban, mujeres que lucharan, mujeres feministas, mujeres proto-feministas, mujeres que, ¿no? O sea, grandes figuras, autoras. Pero el concepto de autoría medieval, como ustedes bien saben, no va por ahí. O sea, una cuestión fundamental es entender que en el texto de Juana de la Cruz, en este sermón, hay una autoría múltiple, ¿no? Está la autoría trinitaria, está la autoría divina, está la autoría de Juana cuando performa, está la autoría de las transcriptoras en ese proceso que estoy intentando indagar cómo funciona. El censor está censurando lo que tiene delante. En el Vaticano, durante el proceso de canonización, precisamente lo que se estaba discutiendo era si esas eran las palabras originales y nunca pudieron dar con la clave. O sea, la respuesta fue que no eran. ¿Por qué? Porque ellos también tenían claro que esos sermones se encuentran en un cruce, en un nudo hermenéutico que no se puede resolver. O sea, no podemos decir, estas son las palabras de Juana, esto lo hizo una monja, esto... No, porque realmente hay una amalgama, la autoría en ese sentido es una amalgama y El Conorte es un libro multiautorial que tiene que ser entendido como tal, porque si no, no lo entendemos. Si no decimos, sí, estas son las palabras de Juana de la Cruz, bendita sea. Eso a mí no me interesa en particular. Me interesa entender cómo funcionaba todo aquello, imaginar lo mejor posible cómo podría haber sido y cómo se ha textualizado el Conorte. Tiene la palabra Pepe Ramos, que tiene ahí la mano levantada. Ah, vale, vale. Sí, Pepe, por favor. Perdón, bueno, por educación voy a encender la cámara. Bueno, en primer lugar daré la... El micro, Pepe. Actíbalo, por favor. Está activado. ¿Se oye? Sí, está aquí de pie. ¿Se oye? Un poco de pie. Pepe, no te oímos. Ahí. Y nos ha... ¿Aquí te oímos? Sí, por eso te digo. A ver... Le has hecho caso a luz de bien, eh. No, pero tiene el micrófono puesto, eh. Que te callas un rato, pero no para siempre. A ver... Yo estoy hablando. Yo estoy hablando y te oye. Ay, es que la Esther es mi niña. Te llamo un poderío. A ver... Qué raro, ¿no? Se perdió ahí. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Estoy... Con... Micro abierto. Micro abierto. Con el micro abierto. Pues no. Pues ponlo por escrito, Pepe. Ay, eso se me oye. Largo. Bueno. Eh... Voy a salir. Mira. ¿Vaya alguien? Ponlo en el chat. Si te es más fácil. No. No. Tengo un preguntante. ¿Está? ¿Voy a entrar? Ah. Malda. Y Vito. Entonces terminamos. No sé si... ¿Querías comentar algo tú? Sí. ¿Va a entrar y va para volver? Sí. Bueno, yo quería... Yo quería, como siempre, tener la última palabra. No. Entonces... Yo tenía otra sino para la... Pues entonces... Vale. Bueno, pues mira, ya que la tengo, da igual Vito. Terminas tú con la pregunta. Pero yo solo quería... Eh... Felicitar a los dos conferenciantes, porque han sido dos conferencias extraordinarias, de verdad. Eh... Y... Agradecerles la presencia y la participación en este... En este seminario organizado por el YEMIR. Eh... Que nos sentimos muy, pero que muy orgullosos y honrados de haber tenido a estas dos conferenciantes aquí entre nosotros. Uno aquí cerquita, y otro un poco más lejos. Aquí no he podido darle un beso y un abrazo, que tengo muchísimas ganas. Pero que ya pronto... A ver si podemos encontrarlo. Eso espero. Perfecto. Ya. Ahora, ahora. Sí, ahora sí. Mira, era... Bueno, en primer lugar, darles las gracias al YEMIR por organizarlo y a los dos ponentes de hoy. Sí, porque de verdad que escucharlos ha sido un regalo para la inteligencia, o por lo menos para mi pobre inteligencia. Eh... Una cosita, esto es un concreto para Pablo, eh... Porque me interesa muchísimo... Lo último que estabas diciendo, precisamente esa romantización de las figuras femeninas, pero en relación con... Con la transmisión del texto del Conorte, ¿no? Es un momento muy crucial en la espiritualidad castellana, porque por un lado Cisneros intenta conectarse efectivamente con toda una larguísima corriente visionaria y establece su canon, su literatura canónica visionaria. Pero por otro lado, a partir de un comentario marginal que hiciste, tú citabas a Francisco de Ortiz, ¿no? A Fray Francisco de Ortiz. Y claro, a mí me interesa que me contestes si tú has encontrado alguna relación ya no con las comunidades religiosas, con lo que viene precisamente de toda la línea europea, que yo creo que seguramente, como bien dice, la relación es muy clara, sino... ¿Cuál fue el contacto o cuál fue la influencia o la relación precisamente con algo que Cisneros no controlaba? Que era el movimiento de las dejadas. Porque Francisco de Ortiz, precisamente en ese momento, está en un momento entre dos opciones posibles de las alumbradas. Y digo alumbradas porque es un movimiento fundamentalmente de empoderamiento de la palabra femenina por parte de la ICA. En ese sentido, las monjas sí están controladas relativamente, nunca han estado controladas, pero sí están bajo una autoridad, pero están alumbradas. Y de ahí la persecución se les va a escapar porque esa tradición la van a releer y la van a retroducir en un contexto muy distinto al medieval. Y en un contexto en el que ya hay una burguesía, ya hay unas redes de empoderamiento y unas redes de sociabilidad femenina importantes que además encabezan ellas. Y curiosamente en estos momentos del conorte, y tú me lo has comentado alguna otra vez, se dan las dos opciones que tienen estas alumbradas. Por un lado, una relación con Dios, efectivamente, de dejamiento. Y Ortiz está en medio, por eso te lo pregunto, porque como los comentarios de Ortiz, que son, por ejemplo, las de Isabel de la Cruz. Pero por otro lado están las de Francisca Hernández, que Francisca Hernández ya lo entiende como sexualidad. Además, yo en el de Francisca Hernández me gustaría decir que realmente estamos hablando de corpotextualidad, porque el cuerpo se convierte en una textualidad en sí mismo. Y hay un elemento también de control del cuerpo, de la sexualidad, de una relación con Dios, mucho más física y mucho más evidente, que las hace peligrosas. Entonces, tú has visto conexión entre esta tradición de mujeres conventuales y esas mujeres laicas, que por supuesto vienen de la tradición de las divinas medievales, pero que ya son otra cosa, porque se sitúan en un nodo muy complicado de reforma eclesiástica castellana, pero también el peligro para ellos, erasmista, y las primeras respuestas desde el norte europeo. ¿Has visto alguna relación entre esta visionaria Juana, su lectura o su influencia en estas alumbradas? Sobre todo me interesa el caso de Francisca Hernández, porque es un caso de sexualidad, claro, digamos, de lectura sexualizada de la mística, que es lo que tendría que darse en muchas ocasiones. A ver, es una pregunta tremendamente complicada, porque, o sea, no me voy a alargar, o sea, voy a ser sincero para empezar, está todo por hacer en ese sentido, porque, como tú bien dices, es una época en la que la espiritualidad, no solo hispánica, sino europea, pero sobre todo, yo creo que sobre todo habría que aclarar ahí, volver a revisar y volver al tema del alumbradismo, al tema de la contrarreforma, al tema, no sé, creo que hace falta una obra que vuelva a tocar, como ya hizo Batallón y sus seguidores posteriores, que vuelva a posicionar estos temas desde una perspectiva más amplia, de una perspectiva europea, y después de todos los años y los estudios que han pasado. Creo que es importantísimo. Y en ese sentido, el papel de Juana de una obra como el Conorte y el papel de Juana de la Cruz, en medio de esta selva, ¿no? De esta selva de movimientos, de esta selva de libros devocionales, de esta selva de heterodoxos, ¿no? Habría que reevaluarla y habría que estudiarla. Y la verdad que no te puedo dar una respuesta clara, lo que sí te puedo decir es, lo que sí sé es lo siguiente. La cuestión de si Francisco Ortiz, este Francisco Ortiz, perdón, es el Francisco Ortiz de Francisca Hernández, o sea, el que fue condenado por defender, está alumbrada por predicar frente a la corte y defenderla precisamente en San Juan de los Reyes, en el convite de San Juan de los Reyes, si realmente es la persona que anota el Conorte, hay algunas dudas, pero es factible. O sea, podría ser Francisco Ortiz. Yo no se puede decir que es Francisco, este Francisco Ortiz, porque hay otro pulgando por allí, pero es factible. ¿Por qué? Porque él estaba en ese convento, o sea, en esa época era el predicador real, etc. O sea, que sí. Todos los comentarios que él hace del Conorte son positivos, y algunos de hecho están censurados porque la censura vino después de sus comentarios y antes del segundo comentarista Francisco de Torre. O sea, que si es este Francisco Ortiz, él veía la espiritualidad que se desarrolla en el Conorte como algo con lo que podía comulgar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver la espiritualidad de Juana con el dejamiento y con la corporeidad? Bueno, pues, ahí habría que escribir un libro entero sobre ello. Lo que sí que te puedo decir es que en los sermones de Juana el cuerpo está muy presente. O sea, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales en Juana de la Cruz. La primera es la de la voz, porque la voz, en cierto sentido, es un cuerpo también. Y eso creo que tú lo sabes perfectamente, ¿no? O sea, la voz es un cuerpo porque implica presencia. Y este libro es una reliquia porque precisamente está lleno de la voz de Cristo que pasó a través del cuerpo de Juana. Pero después, a nivel de imaginario, sí que está claro que ella habla de una virgen que muestra sus tetas, dice ella, usa sus palabras, ¿no? Una virgen que muestra sus pechos como si fueran peras en almíbar, dice él. Hay una, hay una, hay un erotismo que seguramente no hubiera caído bien si este texto, si tuviéramos los escritos que la Inquisición, porque este texto cayó en manos de la Inquisición, pero no sabemos lo que, lo que la, cuál fue su fallo, ¿no? No sabemos qué salió de ahí. Lo que sí puedo decir es eso. O sea, que hay una presencia del cuerpo que seguramente proviene de una espiritualidad no tanto especulativa, ¿no? Sino como de una mística esponsal contra la cual había voces que se estaban alzando en el momento, ¿no? Porque había, en el prólogo del Ángela Foligno de 1510, por ejemplo, se habla de esa mística esponsal mal entendida en la que, de repente, el acercamiento al cuerpo de Jesucristo, ¿no? A las llagas, al Salvador, a besarlo, a tocarlo, etcétera, acaba en casos como los de Francisca Fernández, o sea, en el que, de repente, esta mujer tiene, bueno, pues, una percepción del sexo, de la sexualidad, del cuerpo, de lo que se puede hacer, de lo que es posible hacer, ¿no? Dentro de lo que quiere Dios que hagamos con nuestro cuerpo, que son peligrosos desde un punto de vista católico-artólico, sí. Pero está todo por hacer. Ahí hay todo un pozo del que sacar agua y agua, sí, sí. Desapareció. Listo. Gracias, gracias, Pablo. Se quedó mudo por segunda de tal. No, 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 nunca, nunca. No, estoy aquí, Víctor, estoy aquí, pero que lo que dice Pablo, es verdad porque no he encontrado, básicamente, mucha información sobre eso, porque me interesa precisamente el de la voz, porque la parte teatral, desgraciadamente, esa es una parte que ni la filología, ni la etnografía, ni los historiadores suelen prestar atención, salvo los franceses, cuando tienen toda una teoría del gesto, ¿no? O sea, el gesto es fundamental, porque el gesto es un texto más dentro de la sexualidad. De eso sí que ha hablado Gabriela Tzarri, ¿no? Cuando habla de, en este texto que sigue, uno de los textos que he citado de ella, que habla de estas predicadoras, ¿no? De las santas vivas predicadoras, ¿no? Cuando ella expone estas dos formas de predicación, la profeta. Hay una serie de santas vivas que no tienen textos, pero de las que sí sabemos que utilizaban su cuerpo, o para su cuerpo como texto. Y ella las incluye dentro de una de las formas de predicación profética, de hecho. Si quieres, yo te lo paso porque es muy, muy, muy interesante. Te lo agradecería. Está claro que cuando hay marcas corporales, que cuando hay estigmas, ¿no? Que supuestamente son dados por la divinidad, ahí realmente está claro que estamos ante un cuerpo que habla, un cuerpo que significa, ante una teología del cuerpo. Gracias. Es una aportación, me parece muy valiosa, muy interesante por donde ha ido el debate, porque a mí me están interesando desde hace algún tiempo problemáticas que tienen que ver con la textualidad, con la textualidad, pero también con las aproximaciones desde la historia, de la antropología de los sentidos y de las emociones. Y en este sentido, me parece muy valioso, a partir de este tipo de estudios específicos, y a partir de los textos, se pueda realmente dar un paso más allá a la hora de tratar de decir, que en realidad que estamos entendiendo por la percepción, por esa percepción corporal de los sentidos, cómo ésta se manifiesta a través de, en muchos de los casos, de una oralidad que es tamizada y que llega a nosotros a tratar de la forma de lo escrito, y que en muchos de los casos, más allá de la elaboración teórica de estas aproximaciones a realidades sociales, culturales, en el pasado, tenemos graves dificultades a la hora de llevar a término esto que planteamos, de tratar también, por qué no establecer esas conexiones entre lo corpóreo, y la performatividad necesaria para transmitirla a otros individuos, y la calificación de elementos de lo racional, pero también por qué no de la identidad, que muchas veces colocamos más allá del campo de lo racional, en este tipo de estudios. Así que yo en ese sentido, de verdad, estoy muy contento del resultado de la mañana, y de este tipo de discusión que hemos podido llevar a cabo, así que seguramente seguiremos también por eso, seguiremos molestando, para que podamos discutir sobre estos temas, de verdad. Ahora sí, sin más dudas, creo que sí que tienes la unísima palabra. No quería tenerla, resultan más interesantes las palabras de ustedes que la mía, pero en todo caso, repetir, redundar en el agradecimiento, y en las felicitaciones a los dos conferenciantes, que además se ha enriquecido mucho, efectivamente estoy de acuerdo con Víctor, con el pequeño diálogo o debate que hemos tenido posterior. Me ha encantado. Y sí, le tomo la palabra también a Víctor, seguiremos molestándolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les anoto el correo electrónico de nuestro instituto, para que si alguna persona, por lo que pueda, necesitar algún tipo de acreditación, por la participación, la jornada, lentes, alguna de las personas existentes, por favor, pues no dudes en escribirlo. ¿De acuerdo? Vale. Pues gracias, de verdad, otra vez. Gracias. Estamos bien. De acuerdo. Ya he cortado ya la grabación. Gracias. Vale, nos vemos en un momento. Gracias.